Que estoy bien, pronto regreso Un saludo pa' los niños y un trabajo pa' los niños Me despido con un beso, un abrazo, un regocijo Entra pronto, corazón Si ayer yo partí sin decirte tan siquiera una palabra Fue más que la tristeza de enfrentarnos cara a cara Yo sé bien que tu mirada iba a estar muy asomada Espérame ahí, cuando yo acabe, señor, oye Anda acá Una lágrima causante que me hiciera a mí llorar Solo quiero que comprendas que estoy bien, pronto regreso Muchos besos a los niños y un saludo a mis amigos Me despido con un beso, un abrazo, un regocijo Y hasta pronto, corazón ¿Se acuerdan de esas canciones? ¿Quién se acuerda de esa canción? Buenas tardes para todos Gracias porque los que se conectaron ahí Los leía a todos, lo que pasa es que estaba mirando para allá Que estaba la señorita lanzándome un extraí del bullpen para acá ¿Se acuerdan de esa canción o no se acuerdan? Esa canción la cantaba un grupo de presidiario Que se llamaba Sonido Canel Fue un grupo Antonio Ruiz, estoy bien Leandrito, estoy bien Un usuario, estoy bien Babieca, estoy bien Estoy bien, los leía a todos, ok Ahora los vuelvo a saludar Español, si me gustaba ¿Te acuerdas español? Sonido Canel Era un grupo de presidiario Que cantaban esas canciones Tremendas canciones, ¿sabes? Era un rollo de canciones Yo nada más me acuerdo de eso Ven acá, por fin el médico hizo la marcha Se hizo la marcha ¿Qué pasó con el médico? Díganme algo que estoy desinformado Acabo de llegar de trabajar ¿Qué pasó en sí con el doctor? Buenas tardes, Ángeles ¿Cómo estás, Raimel? Buenas tardes Emi, todo eso del médico Es un circo Oscar García Buenas tardes, maestro Emi, por fin marchó el médico ¿No marchó? ¿Qué pasó? Están presos todos ¿Quiénes están presos? Señor Manolo ¿Cómo está usted? Señor Almirante Oiga, lo quiero mucho Le mando un abrazo Usted es de la poca gente En este mundo Que tiene sentido común Usted merece ser amigo mío Usted es un hombre, mire Centrado Todo lo que usted me ha dicho A lo largo del tiempo que lleva aquí Al final Tendré que bajar la cabeza Para darle a usted la razón Dos personas con esa visión Como usted no hay Muchas gracias por ser parte De De la familia de este canal Un saludo para Yuli Y para el niñito también ¿Ok? ¿Qué pasó por fin con el ¿Qué pasó por fin con la marcha? Les voy a decir algo sobre la marcha Muy a pesar de todo Este doctor Ha marcado Un hito En la historia De las luchas civiles Del pueblo de Cuba Porque este hombre Si ha entendido verdaderamente Qué significa ser ciudadano De un país Los que no se comporten como él Son habitantes de una tierra De un territorio Pero este ciudadano Este sabe ejercer los derechos Que por ciudadanía propia Le corresponden Y hay que hacerlo Que el doctor La idea es hacerlo del doctor Porque La primera batalla La ganan cuando pierden el miedo Y le mandan un mensaje clarito A la tiranía De que hay hombres Que sí saben ahí Cuáles son sus derechos Cómo ejercerlos Y sobre todas las cosas Que no tienen miedo Reclamarlo Exigirlo Y defenderlo O sea La actitud del doctor Ciento por ciento Acorde Al comportamiento De un ciudadano Eso es lo que hay que hacer Que la gente Vaya ganando espacio Y pierda el miedo Que para protestar No hay que pedirle Permiso a ninguna tiranía A las autoridades Siempre y cuando Se hagan el respeto Del orden Ciudad Nada más Ok Esa es la actitud Exacto Si todos hicieran Lo del doctor Ya no habría dictadura Hay apresado Detuvieron a alguien Hoy soltaron un preso político Hoy soltaron un preso político Pero el preso político No lo sueltan El preso político Lo sueltan Para darle a entender Al pueblo Que no hay necesidad De marchar Por los presos políticos Que ellos lo van a soltar Porque son buenos Por eso soltaron Esa persona Que soltaron esta mañana Que vi la noticia Por ahí Ya tengo que botar Este pomito Que no huele a nada Está sequito ya Tengo que comprarme Uno nuevo Helvis A ver A ver que no leo Caballeros Escriban suave Que no leo bien Alguien salió a marchar Y lo apresaron Ahí detenido Ale ¿Cómo estás? Se te quiere hermano Un abrazo para ti Está en camino De eso ¿Sabes? Cada día que pasa Son más Los desencantados Y los revelados Apareció Jordán Que apareció Cativo Apareció ahora El doctor Apareció La Madrigal Apareció Junior López El país entero Se ha mirado Ulises Toiraz Se ha mirado Todo el mundo Se le ha mirado Todo el mundo A esa gente No le queda a nadie Lo que hace falta Es un empujón total Se les ha mirado Todo el mundo Caballeros Viví 12 años En Bruselas La historiadora Alina López En Matanza Se la llevaron Claro que sí Es cierto Cierto Español Cubano Cierto Esto no se escribía Con C Revise su ortografía Aproveche que está aquí Para que aprenda Tal vez usted lo escribió Por error Creo que certeza Es con C Pero bueno Lo mejor es con C Y yo estoy equivocado De todas maneras Así es con C Así es con C Aprendo yo Y si es con C Aprendió usted Cierto A alegrarse No lo hago para humillarlo Es para que aprendamos Ok Así mismo es Todo el mundo Todo el mundo se tira Por la borda Sandy Soler Peña De los Soler De Levisa Y de los Peña De la Siberia ¿Eh? No hombre No el Almirante Manolo Si te tuviera aquí Te daba un par de Yeti ¿Tú te acuerdas De los Yeti Manolo? Manolito Mi hijo Tú sabes que son Una mano delincuente Manolito Te hubiera alado Las patillitas Tú sabes Que son una mano De bandido Mi hijo Esa gente No le importa Lo que está pasando En Cuba Fíjate que yo Estaba viendo A la paya Haciendo la declaración Y fíjate Si hay una complicidad Bárbara En el mundo Manolo Con esa tiranía Que cuando Después de 10 años La OEA Se pronunció Para el Veredicto De la muerte De para allá No culpa La tiranía No, no, no Yo estuve leyendo Hacer responsable De la muerte A la tiranía Pero no la culpa Hacerte responsable De algo No es culparte De algo Culparte Cuando tú eres El comisor De electo Directo Del hecho Ahora culpable Es Responsable Cuando tú Tenías la responsabilidad De evitarlo Y no creaste Las condiciones Para hacerlo Oiga usted Entonces ahora Le están pidiendo Aborrer Que renuncie Por su apoyo A la tiranía cubana Pero oye ¿A dónde vamos? Entonces un español Hoy publicó Que iba a bloquear A todo el mundo Que hablara mal Del cheque Porque hablar De la tiranía cubana Es un acto Inmoral Oiga papá Entonces Ellos no querían Vivir bajo La tiranía franquista Y entonces Quieren que el pueblo cubano Viva bajo la tiranía Guevarista Castro Canelista Oiga papá Oiga papá Oiga papá ¿Dónde está el mundo? François Mitterrand Luchaba por la libertad Del pueblo francés Y sin embargo Apoyaba A Fidel Castro Que vivía Metido en La Habana Él y Daniel Mitterrand Para que tuviera Una tiranía en Cuba Compadre Elio Pierre Trudeau El padre De la democratización Del Canadá Y sin embargo Amigos de Castro Para que oprimiera El pueblo de Cuba Oiga papá Oiga papá Los chilenos Sufrieron en carne propia La barbaria de Pinochet Lo más malo Pinochet Para los chilenos Fidel Castro Lo mejor Para el pueblo de Cuba Una tiranía Compadre Y había que leer Los poemas aquellos De Neruda Almirante Manolo Tú no leías La soda de Neruda El mismo hombre Que escribió Puede escribir Los versos más tristes Esta noche Aquel hombre Que hacía temblar El corazón De una mujer Con sus versos Se puso a cantarle A Fidel Castro Oda revolucionaria Y aquello partía el alma Oh tú Comandante de América Tu barba Como una manada De cabras Que cabalgan En las montañas De la esperanza Y de nuestro santo Oh tú guerrero griego Paladín de la libertad Esas eran las odas Que Neruda Le escribía A Fidel Castro Y en un momento Y en un momento Mario Vargas Llosa Fue admirador De ellos Y Y Joaquín Sabina Compay Y José de Saramago Premio Nobel De literatura De Portugal Compay Amigo de Castro Compay Querían para el pueblo De Cuba La tiranía Que defendían Pero vivían En las democracias De sus naciones Pérez Esquivel Que sufrió La tiranía Del castril De De los milicos Que lo montaron En un avión Y lo iban a lanzar En el casquete polar Que valga La intervención Del rey de Suecia Porque ya estaba Montando el avión Y se le iban a echar al pico Y los milicos Lo perdonaron Que fue premio Nobel de la paz Amigo de Fidel Castro Para que oprimiera Al pueblo de Cuba Ebe de Bonafine Y las madres De la plaza de Mayo Que tenían Más de 10 mil hijos Desaparecidos Por la última dictadura De Argentina Condenaban Los crímenes Horrendos Y las desapariciones De la dictadura De Jorge Rafael Videra Y Macela Y en Cuba Iban a la plaza de Mayo A aplaudir a Fidel Castro Que era el paladín De la libertad Un hombre Que le había robado La libertad Por lo de Cuba Oiga compay Y lo mismo pasó Con Oswaldo Guayasamín Y lo mismo pasó Con el famoso Escritor periodista Aquel Del Uruguay El que escribió Los presos De la dictadura Paraguaya Y lo mismo pasó Con Mujica Y con el M19 Y con Sendero Luminoso Y con Chaburca Granda Y con Chafik Granda Y con toda esta mano Descarado Que querían Para sus naciones Democracia Y prosperidad Y que tenían En Fidel Castro El paladín Y el ideal A seguir Y apoyaban Desde sus movimientos De izquierda Toda la miseria Todo el hambre Y toda la represión Que nuestro pueblo Lo padecía Entonces los españoles Sacaron a Franco Porque era indigno Que el hombre Que fue el carnicero De la guerra civil Para salvarlo En un momento Que hasta el rey Era comunista En España Compay Que estuvo exiliado En Cuba Y Franco Lo que hizo fue Salvar la monarquía Y el reino de España Gracias a Franco Es que tienen hoy Su reino Y no hay hambre En España O se les olvida Lo que estaba haciendo El gobierno de Negrín A todos estos españoles Comunistas descarados Sin vergüenza Se les olvida Se les olvida Que Stalin Les robó 8 8 8 mil Toneladas de oro Al pueblo de España Se les olvida Se les olvida A los españoles Toda la barbaria De la guerra civil Provocada por la república española Y la infiltración comunista Desde los días De Primo de Rivera Se les olvida eso A los españoles Entonces sacan a Franco Del barrio de los caídos Y van miles de españoles A oriente Al cementerio de Santa Figenia A saludar a Fidel Castro Que está al lado Del hombre más grande De América José Martí Oiga papá Y Franco Fíjate si Si ese tipo Tenía un poder de hechizo Y hay complicidad con Cuba Que Franco Nunca condenó a Fidel Castro Jamás en la voz Y cuando lo cuestionaron Porque en los 70 Para 80 Estaban haciendo La flota de pesca cubana Con un crédito Que España le dio a Cuba Para construir La flota pesquera cubana Le preguntaron Y dijo No yo lo hice Para darle empleo A los españoles Y Franco Lo surtió De Barreiros Y de Pegasos Y de Ebro Y de cuanta maquinaria Y camión bueno Había en España En los 80 Y en los días de Alfonsín Y todo tal Oiga papá Oiga papá Y Fraga Fraga Que estuvo con el franquismo Mano a mano Amigo Fidel Castro Oiga papá Oiga papá Entonces ¿Qué es lo que hay Con el pueblo de Cuba aquí? ¿Qué es lo que hay? Hillary Clinton Iba a Cuba Con la brigada Antonio Maceo A recoger tomate Agüí de melena Chicos ¿O ustedes no saben eso? ¿No lo saben? ¿Qué clase de barbaridad Más grande? ¿Ven dónde está la complicidad? ¿Ven por qué El sistema no se cae? ¿Están viendo? ¿Están viendo? Delegaciones enteras de Puerto Rico Todos los macheteros Aquellos Filiberto Leyva El otro machetero Que Lolita Lebrón Todos amaban a Fidel Castro Mandela tenía un altar Fidel Castro En el altar Toda África Veneraba a ese desgraciado Asesino Que mató al pueblo cubano De hambre y de miseria Todos los países del mundo Tenían derecho A la libertad Y a luchar Y el pueblo de Cuba No El que se levantara en Cuba Contra Fidel Castro Con un tirapiedra Era un terrorista Para el mundo Oiga Los cubanos Compran dos pistolas En Miami Y el FBI Los acusa como terroristas Ahora compra 45 mil Rifles barres Y dice que son para Ucrania Los mismos fusiles Y dice no, no Usted es un héroe Ah, porque el pueblo De Ucrania Si tiene derecho A ser libre El de Cuba No En Cuba Esto está bien Los cubanos Que compren armas O intenten matar A un comunista Eso le pasa como a Rosarena Estaron 50 años Por sedición El preso político Más viejo De la historia cubana 49 años Cumplió en las prisiones De Estados Unidos Y no hubo Dios Quien los sacara De la cárcel Oiga papi Oiga mami Ahora tú puedes ir a una Armería Véndame dos mil Acá y Vamos a Ucrania Felicidades Con un bombo Usted compra un magazine Y dice Para qué Cubano Un magazine Véndame cinco magazines Está preso 30 años Por sedición Oiga papá Oiga papá España financia La tiranía cubana España tiene Siete millones De parados Y financia A la tiranía Del caribe Europe Pentear a la financia Y entonces Franco jamás lo condenó Nunca Franco habló de él Ni él de Franco Él nunca habló De la barbarie Del régimen de Franco Ni Franco Ni Franco De la barbarie De sus reyes ¿Sabes lo que es obrador Decir que el mejor país Del mundo por vivir es Cuba? ¿Sabes lo que es Que el que hable mal Del Che Guevara Lo van a bloquear En la red En España? Hay Más de 50 mil Españoles Que viven en Cuba Retirados Allá en el pueblo Donde estaba Habían tres catalanes En el pueblo Donde yo vivía Tres catalanes Allí compraron Casas Se compraron Motorinas Y tenían Tres o cuatro Queridas En el barrio En el barrio cada uno Oiga papi Todo con la anuencia Del partido Comunista Menores de edad No le importa A los revolucionarios Eso no es corrupción De menores Eso es Encuentro cultural Encuentro cultural Y entonces En la gente del G2E Es la capucha Yo soy el Chima El Chima Soy yo Franco 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 Fue un asesino Obligado por las circunstancias Los comunistas Obligaron a Franco Para ser como él Si los comunistas No hubiesen Intentado Derrocar la monarquía E integrar la república Esa comunista Franco no habría aparecido Pero Tuvo que aparecer el hombre Porque el comunismo Se iba a tragar España Si hoy los españoles Son libres Y tienen un rey Y monarquía Y no hay hambre En España Son un país próspero Y está en la Unión Europea Más próspero Y seguro Es gracias a Francisco Franco Villabarrieta No Villamonte No Francisco Franco Villamonte No Era como se llamaba O Villabarrieta Villamonte Creo que se llamaba Así mismo El almirante Manuel Así mismo Es el mismo compañero Ellos dicen Que toda la oposición En Cuba Es una mercenaria Pagada Que quieren subvertir La revolución Oiga papá Y van a Cuba Con Con fotos De Che Guevara Y comunistas En España Hay cuatro mil Comités De solidaridad Con la tiranía Esa cubana Mamonte Es el mismo Era Boronaje Sinvergüenza Más grande Que ha dado Miami Es un sinvergüenza Eso es Ese viejo Sinvergüenza Tú sabes que yo mirando La posición del mundo hay que fijarse en la oposición del mundo porque el mundo es un hombre muy preparado y el hecho de que haya llegado a miami con la mentalidad de d de defender el comunismo fidel castro no es menos cierto que el mundo ha tomado una posición distinta el mundo ha tomado una posición distinta el mundo se está pagando con todos los comunistas sinvergüenza porque el mundo a diferencia de todo está descarado no era un vividor del sistema él era un chivato por convicción ideológico estos son unos vividores el carlos lazos un vividor y el israel rojo otro descarado no yo no estoy diciendo yo a antonio ruiz porque ustedes siempre tergiversan lo que yo digo yo no estoy yo yo dije que perdonarán a alguien dije que había que observar la actitud del mundo porque ha sufrido una metamorfosis solamente observar hoy te vi me gusta no tienes pedra que yo no tengo ningún tatuaje ok no me esté provocando para que yo me levante el pulver y cogerme el pintaje técnico en mi cuerpo yo no tengo tatuaje ok déjate de inteligente conmigo que yo sé más que todos ustedes ok estás loco por buscar no ves que no tienen nada de mí loco para que yo me levante el pulver para saber cómo soy yo yo no tengo tatuaje nunca me hice ninguno ok no porque es que ellos ellos quieren bailar con el trompo en la capucha está fuera liga me está dolido puede ser que esté dolido le ando deja esa claridad de alcantarillado saco aléjate de nosotros claridad de alcantarilla si quieres puedes irte como se fueron ayer todos los que se fueron y no van a venir más puedes coger irte con ellos nadie te va a echar menos aquí ok 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 no tiene nada de mi claro que no tiene nada de mí y donde está en el rostro que vamos a sacar de mí Perrer no supo bajarse con él Perrer no sabía nada ¿Por qué no me lo tiraron a mí para arriba? Yo no lo desplumo en nada Perrer es un hombre sin formación ninguna Perrer es un gran patriota Pero no tiene formación cultural Tíramelo a mí para arriba Que yo lo cepillo en nada Perrer no debió centrarse en nada de eso Perrer no sabe, chicos Perrer es un hombre muy noble Un buen patriota Pero es un tipo de esos cuadrados Que si cae ahí, ahí come hierbas Un hombre muy cuadrado, muy cerrado Yo lo dejo que él hable y hable Mira como la capucho lo hubiera matado Yo le cedo la palabra Al señor Dantes El señor El Mundo Dantes Cuando me digan No, no García Lo confundí con el conde Tranquilo Es que como los dos son El Mundo Y como aquel era conde Pensé que usted también lo era Y ahí mismo le doy la primera estocatao Ahí mismo le doy las costillas Y le saco el aire Para que sepa con quién se va a pagar Y lo dejo que hable y hable y hable Y no lo interrumpo Y hable y hable porque la revolución es buena Y yo le digo Ya usted habló, ¿verdad? Ahora yo quiero Que lo que tengo que decir yo Lo que me toca a mí decir yo De réplica o contra réplica Vaya y usted hable con la gente de la mesa redonda Para que en el espacio del noticiero Me pongan a mí 30 minutos Para yo decir Eso mismo que usted ha dicho aquí en Tierra de Libertad Yo quiero decirlo allá Cuando me digan No, eso no se puede decir allá Le digo Entonces usted mismo se ha respondido No tenemos nada que hablar Sus palabras Al impedirme de decir eso mismo allá Dice que esto es mejor que ha quedado Por lo tanto Usted mismo se ha respondido Y ahí mismo lo pela el moño Y en tus cartas me preguntan Me preguntan tantas cosas Si son iguales los días Si son iguales las rosas Tengo mucho que decirte Me emociona de esa forma En que escriba Para mí Había otra que decía Para mi madre Escribo hoy Esta canción Que lleva el alma No habrá palabra Para expresar Lo que yo siento en mi corazón Porque No habrá fronteras Cantaba el lindo Sonido canel Ustedes no se acuerdan Del sonido canel Tienen que acordarse Ustedes todos tienen más de 50 años O 40 pico Ay Llegó el doceo Oye mi boxeo cubano Estabas perdido Yo no soy cantante Y yo canto Para acordarme ¿Te acuerdas del sonido canel? Para mi madre Escribo ¿Te acuerdas de esas canciones tan lindas? Llegó el boxeo cubano Raimel de arma No hables así Eso se ve feo No hables así Compay Usted es un hombre bueno No caiga en esa En esa Chavacana manera de comportarse Esas son cosas feas Compay Usted es un hombre bueno La orientación sexual De un hombre No tiene nada que ver Con su proyección política Esos son rezagos Del comunismo Que traemos nosotros Manolo del Valle ¿Cuál era que cantaba? Manolo del Valle ¿Qué cantaba Manolo del Valle? Yo me acuerdo Manolo del Valle Tenía un bigote Manolo del Valle ¿Cuál era que cantaba? Sagitario No he cantado Manolo del Valle Cantaba bien Manolo del Valle Exacto Es vivir al vivir así Locamente enamorado Que este amor Que yo he encontrado De que estoy lejos de ti No, no me puedo quejar Tenía un bigote grande Como Serrano Y te acuerdas de Tito Nieves Aquel que cantaba ¿Cómo era? Él cantaba una canción De un malecón ¿Te acuerdas? Tito Nieves No era Voy por la vereda Tropical Se cantaba bien También el viejo Nada más cantaba Una sola canción Tu pañuelo Se cayó en el río Se cayó en el río ¿Dónde iba a parar? Si el río Me dijera ¿Dónde? Me dije Lo puedo encontrar Ay, río, río Devuelven el pañuelo Por favor ¿Te acuerdas de la canción? Je, je, je Voy por la vereda tropical La noche llena de inquietud Perfume que viene del mar Con ella voy Noche tras noche Hasta el mar Para besar Su boca fresca de amor Y me juro Quererla más y más Y no besarla hasta el final ¿Te acuerdas? Nada más tenía una sola canción El viejito Tito Puente Tito Nieve Bueno, ya nada más Él nada más cantaba Una sola canción Que yo lo oíe O lo oyera en Cuba Boxeo cubano Je, 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 je Je, je, je Y Orlando Vallejo ¿Cuál cantaba? ¿Cuál era el venado? El venado Pero que no me digan En la esquina El venado El venado Era esa El venado Ah, no sabía que se llamaba así No te muevas más así No era tiburón el que cantaba No era tiburón Ahora son 14 ¿Sandunguero es de Bambán? Ah, eso es de Bambán, ¿verdad? Miguel Alfonso Maestro El negrón aquel que te quitaba Las habas Que se hizo Ah, ese negrón Está en Estados Unidos Se fue Por vía a Nicaragua Debe estar allá ¿Tú vives en Estados Unidos? ¿Tú vives en Estados Unidos? El que me preguntó Por el negrón Que me quedaba las habas Él se fue Para Estados Unidos ¿Tú vives en Estados Unidos? Profe, ¿usted sabe bailar? A mí no me gusta bailar A mí no me gusta la música tampoco Y me gustan los deportes Y no me gusta eso Yo no nací para eso Lo mío, mira, es La concampia El que me preguntó Por el negrón Que me quitaba la haba En la cárcel ¿Vive en Estados Unidos? ¿Usted? ¿O no? ¿Quién fue el que me preguntó Por el negrón Que me quitaba la haba? La haba No, tejedor no fue Fue alguien ahí Que me preguntó Abajo de la cama Está el majado Cuidado que te pique Y se te va Que va, que va, que va Que va Vive, tú fuiste Que me preguntaste Miguel Alfonso Por el negro Que me quitaba la haba ¿Fuiste tú no? Dime sí o no Tú fuiste Que me preguntaste Por el negrón Él vive en Estados Unidos ¿Te estás interesado En él para darte El número Del teléfono Del correo electrónico? Porque me estás Preguntando por el negro Señal que te interesa El negro Él está en Estados Unidos Te puedo dar El número Del correo electrónico De él Y el teléfono Para que lo llame Si estás tan interesado Porque tú eres El que me preguntaste Por el negrón Que me quitaba la haba ¿Te interesa? Hércules Poirot Hércules Poirot Era Hércules Poirot El de Agatha Christie Que prenda A prenda Él Mechón Él ¿Te acuerdas de eso? Como había canciones Esas Que eran una mierda Alfonso ¿Te interesaría? Estás interesado En el negro Ahí tengo El número De teléfono Y el correo electrónico ¿Te interesaría? 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 te estás riendo te estás interesado el negro tenías guardado te gusta el petróleo de garajo ten cuidado con ese negro es peligroso ese negro es samurai tiene una katana que si en dos estocadas te partes como un lápiz tienes que tener cuidado tú que estás interesado en él con mucha cautela fíjate que te voy a dar el teléfono y el correo electrónico pero no te abras a la primera que te abre como un melón al medio ese negro es quinto dan en jiu-jitsu tienes que tener cuidado darío salano te habla exacto darío la voz de la experiencia yo sé lo que te digo yo nunca me acerqué al negrote porque sabía que era peligroso pero este que está interesado en el negro le estoy diciendo que tengas cuidado con él te partes al lápiz con una mitad no 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 tú y yo no andábamos de prisión en prisión chivateando porque si hubiésemos andado chivateando tú y yo tú sabrías del negro sabrías el rumbo del negro como tú como tú me veías a mí con el negro allí y no fuiste capaz de saber para dónde cogió el negro a ti te hablaron del negro y te ilusionaste con el negro y entonces ahora vienes a preguntarme a mí tranquilo voy a estar una hora y después por la noche me conecto a la directa larga estoy cansado me voy a bañar bronco buenas tardes noche te acuerdas del grupo los broncos eran españoles no qué será lo que quiere el negro ee 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 a ba basta valete ee 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 a mama meneene ay mama que será lo que quiere el negro mami el negro está rabioso eso de cual era eso de eso de eso era de caisimón el grupo las tunas eso es un grupito mamá, que será lo que quiere el neb profe, no hace calor esto es una sauna monchito ya sabemos que Maceo murió como un día como hoy lo sabemos, 14 de junio capucha, para Cuba será mejor el capitalismo la socialdemocracia capitalismo como el de Estados Unidos ciego y salvaje por tener la socialdemocracia que tuvimos nos embarcamos la constitución del 40 hay que revisarle y quitarle todo lo que tenga de comunismo capitalismo, la ley del mercado vender y comprar esas ayudas del gobierno eso no, eso es lo que acaban con la sociedad ayuda al que verdaderamente lo necesita una madre con niños que sea soltera no una madre que tenga un marido escondido en la cama no, 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 no capitalismo salvaje el que no trabaje que pueda trabajar, que no coma conmigo no hay cheque para vago no, 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 no no, no, no vago cheque para vago no, no, no la ley del peligro el que no trabaja que va a aparecer de que tú vives no claro claro eso funciona en Europa mi hijo pero en América Latina no ese es el caldo de cultivo para la corrupción capitalismo ciego y salvaje el presidente de la república un solo periodo de mandato cuatro años cuatro años entonces sin derecho a la reelección entonces si el congreso de la república a petición del pueblo entiende que ese señor ha gobernado bien y ha hecho algo por el país y ha trabajado con honestidad y con honradez ha respetado la democracia la separación de poderes entonces puede el congreso otorgarle la posibilidad de que se postule un segundo mandato y que compita por la presidencia pero que la constitución diga que nada más es derecho a un solo mandato ¿por qué? para evitar la corrupción y el poder político tirano si pasados cuatro años no sirviste bajando manteca ahora si te portaste bien como Bukele haz petición del pueblo previa controlaría de tus bienes a ver que volar que robaste que no robaste todo bien con tu gente un gobierno honrado y honesto bueno el congreso le da una cláusula especial por ese año nada más para que él aspire a un segundo periodo y se terminó así es como debe ser y si el presidente fue honrado y trabajó con honradez un regalo del pueblo a él y a los miembros del gobierno que trabajaron con honradez si al final de tu mandato te portaste bien un regalo para el presidente de 20 millones 10 millones para el vicepresidente 5 millones para el fiscal general y 5 millones para cada ministro para que no tengan la justificación de robar un regalo que el pueblo le hace a ellos por el servicio a la patria ahora si roban van presos tienen que devolver lo robado no pueden aspirar nunca a un cargo político en ninguno ni siquiera a concejal y la plata que le íbamos a dar de regalo por su honestidad se la quitamos que piquen piedra para que vivan así es como yo tengo concebido el futuro del pueblo de Cuba ya yo la pensé toda eso va a ser lo mejor para el pueblo de Cuba cuando Bukele habló de ese cuento habló de eso hace 30 años que fue a Cuba engañado si va hoy te da una galleta si le pregunta por eso eso es otra cosa no podemos sacar las cosas de contexto él estaba hablando de aquella Cuba que tenía unos estándares de buena salud hace 30 años atrás cuando él fue a Cuba con un muchacho con su papá es que esa es la mejor imaginación que hay un solo periodo presidencial uno solo si te portaste mal te vas echando si te portaste mal a mitad camino que el congreso te destituya pero el congreso te tiene que destituir en un juicio con abogados defensores y con la fiscalía y con la fiscalía por el medio no es porque al grupo político se le metió en la cabeza que tú no te quieres no, no eso no es así no y después que el juez ordene que te destituyan y el congreso hacemos una votación un fin de semana en tu país para ver que dice el pueblo porque el pueblo fue el que la eligió si el pueblo dice que no el congreso ni la ni la corte suprema de justicia valen es la voluntad del pueblo expresa la que vale ellos están ahí para hacer lo que el pueblo diga hay que poner frente a la ley lo que el presidente ha hecho que es meritorio de destitución pero que el pueblo vea con transparencia en un juicio público con todos los derechos de la ley la fiscalía incriminándolo y los abogados para defenderlo su testimonio y las pruebas no porque un partido político se le metió en la cabeza de quitar al presidente ahora si el presidente lo hizo bien a petición del pueblo el congreso le otorgará una cláusula un periodo más para que compita por el poder uno más y se acabó no nadie se va a robar elecciones en ninguna urna no nadie se va a robar nada las elecciones van a ser electrónica no a papel persona por persona por persona a papel nada conteo voto por voto y no que va ganando Juan ni Pedro no 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 estamos contando los votos no sabemos y cuando se vayan a contar los votos cuando se vayan a contar los votos tiene que haber testigos del partido opositor y partidos del poder con un representante de la fiscalía y un representante de la iglesia para que estén mirando en Camajuaní en el colegio electoral 54 ganó Angélica Pérez Angélica Pérez en Cifuente ganó Chucho Pérez a y dos partidos políticos nada más esas 60 partidos políticos dos partidos políticos dos nada más no 60 ni 70 ni 100 no como España que tuvo 500 partidos políticos en los 20 dos nada más como en Estados Unidos el demócrata es el republicano no no corrupción no 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 corrupción no no usted tiene que declarar a ver Bukele cuántos reales usted tiene antes de ser candidato estos son mis bienes dónde está el 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 tasador público cuánto vale lo que tiene Almirante Manol no Almirante Manol tiene dos carretillas de vender vianda ahí en Jatibonico dos yuntes buey y cuatro mulas cuánto valen todas esas mierdas que tiene Manol es 30 pesos de dónde usted sacó los reales para su campaña a ver quién se los dio tiene que ser público y fondo legal no aquí están todos los vales de todos los contribuyentes 15 días para averiguar el origen de toda esa plata después de 15 días averiguamos que sí bueno tiene derecho cuando él ganó la cuando él ganó la nominación por su partido todavía no es el candidato ahora tenemos que ver de dónde sacó lo real para su campaña y después su récord criminal a ver qué bola que usted ha hecho con su vida quién tú eres no yo este tipo es un putero no este no puede ser presidente de la república usted tiene que ser un ejemplo vivo de decencia y dignidad para gobernar su país aquí puteros no queremos usted va a ser el padre de toda la nación y usted va a ser el ejemplo de la familia usted es un ladrón no no usted qué ejemplo usted le va a dar al pueblo de Cuba tú no ves que usted es el padre de la familia qué ejemplo le puede dar al padre de enraer a los hijos cuando él es un ratero y un ladrón no si no 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 los que quieran formar el pueblo no 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 es así no es así porque mañana quieren formar en el partido comunista no es así la constitución dice que en este país no puede haber dos partidos políticos no compitan por la nominación todos ustedes tú no ves que en esa cantidad de partidos empiezan las trampas y las corrupciones de alianzas de partidos para llegar al poder no ahí es donde está la corrupción que yo te digo que yo te digo te voy a dar si te me apoyan no 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 dos partidos como compiten la Coca-Cola y la Pepsi-Cola el que mejor produzca es el que más vende no es que en Estados Unidos nada más hay tres partidos políticos el partido independiente el partido comunista que no pinta ni corta ni se postula y el partido independiente no existe es un candidato que diga yo voy independiente dos partidos dos nada más tú no ves que en esa alianza en esas concesiones si yo gano pongo a Pito Pérez de fiscal general y si yo gano pongo a Esperensejo de fiscal nacional y si yo pongo y a fulano le doy el cargo de gobernador eso lo que trae es corrupción que tiene es que es Para Trump 22 mil dólares, esos son pesetas, 22 mil dólares no es dinero PCP, esos son 2 dólares 20 kilos. Prohibido, mientras exista la República de Cuba, el Partido Comunista o cualquier ideología de izquierda. No puede visitar la isla de Cuba, ningún miembro de ninguna organización de izquierda, ninguno, eso no puede entrar en el territorio nacional. No, no que llegó a Cuba el líder iraní, no, no, aquí no queremos eso. Invitado por la Asociación Árabe de Cuba, Agdel Alcader, Amel, no, 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 aquí no queremos eso. No. Lo único que sé es que no sé nada de usted. Javier Duarte, usted no tiene que saber nada de mí porque usted no es mujer mía, no es amigo mío. No me da ningún beneficio de ninguna índole. Usted de mi vida no tiene que saber nada, ¿ok? Yo para usted no existo. Usted de mí no tiene que saber nada porque yo no soy ni candidato presidencial, ni quiero ser líder de nada, ¿ok? Usted de mi vida no tiene que saber absolutamente nada. Entre menos sepa, menos se les va a pedir y menos se les va a acusar. Recuerde, el sí tiene preguntas, el no no tiene respuestas. Usted sabe algo de mí, mañana te coge el G2, te dan una pela. ¿Usted sabe algo de la vida de Capucha? No, yo no sé nada. Ya, no hay más preguntas, usted no sabe nada. Ahora, si usted sabe, empiezan a hacerle preguntas. ¿Sí? ¿Y dónde? ¿Y por qué? ¿Y con quién? ¿Y con cuándo? Limítese al silencio. La virtud más grande que tiene un hombre es el silencio y la discreción. Sea discreto. Para que se le pueda llamar hombre de bien. Oye, las mujeres son las que andan indagando las vidas ajenas. Son las que están pendientes de todo lo que pasa. Oye, ahí viene la vecina, que va de esquina a esquina, buscando novedad. Oye, no hay asunto que no entienda, que no le sopre el tiempo y le dé publicidad. Oye, también viene tu suegra, tú sabes que se alegra si algo te sale mal. Aprende la canción de Julichirino para que no andes de investigador por la vida. ¿Ok? Oye, también viene tu suegra. Era una república muy joven, 50 años no era nada. Muy joven. Ni idea, tengo nada de Ochoa ni de Rosales del Toro. Nada sé de eso. Exacto. Mira, este deja que yo te coja. Era digno del pelotón de fusilamiento, pero ya lo voy a perdurar. Otra cosa. Para ser el presidente de la república hay que ser o abogado o empresario. Militares no. Un hombre que sepa andar de reales, que el pueblo necesita gente que produzca reales. El mundo necesita hombres como Trump, como Elon Musk, no un populista como el Andrés Manuel López Obrador, que es un miserable que no tiene ni para las tortillas. Eso es un pelagato que no busca reales, que dice que el patrimonio de él fue una casita de paja y barro que le regalan los padres. No produjo nada, no ganó reales, no hizo nada. Esos hombres no sirven para gobernar las naciones. Hacen falta hombres que sepan producir reales, que multipliquen los reales, que la vida es real. Con las sardinas se compran con reales, la pasta de dientes se compra con reales, los perfumes se compran con reales. Todo se compra con reales, por lo tanto se falta un hombre que sea una máquina de producir reales, como Donald Trump. Pero dime tú poner a Maduro un guaguero de presidente. Bukele, por eso que le ha ido bien a El Salvador, porque Bukele es empresario, tiene 2 mil millones de dólares. Un hombre de buscar reales. Por eso le fue tan bien a la Italia de Silvio Berlusconi, porque Berlusconi era el dueño de la Ferrari o de la no sé qué cosa por allá, o la Lombardini. El tipo sabe hacer reales. Por eso le fue tan bien a la Argentina de Menem, porque Menem era un empresario, sabía de reales. Pero dime tú poner a Pito Pérez, que no sabe nada de reales. No, 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 no. Gente que no sepa de reales, aquí no queremos. El primer requisito para ser presidente es o ser abogado y conocer las leyes, o ser empresario y conocer el mercado. Si no, no puede ser presidente. O poner a la capucha, que no es ni empresario, ni es abogado, pero sabe de todo. ¿Y qué va a hacer la capucha? Va a llamar a un equipo de asesores para estar en cargo de la economía. Y va a llamar a un equipo de juristas para que hagan las leyes. Cuando el capucha diga, vamos a meter presos a los delincuentes, llamar y preguntarle a los de la ley qué volar que podemos hacer. Oye, tenemos un problema con la exportación de azúcar. Tráeme para acá a los negociantes que saben qué podemos hacer con este tema. No poner yo el capricho mío. Mira lo que pasó con nuestro comandante, que por capricho, mira dónde llegó. Aurelio Havana, ¿cómo tú andas, mi hermano? Yo quisiera estar un día en el consejo del ministro y que me dijera, no, un ejemplo, no, vamos a pensar. Señor presidente, dígame, no que están matando a la gente para robar las motorinas, es sencillo. Llamo al ministro del interior ahí, ya la he explicado en general. Dame una ley ahí, juicio sumario en 24 horas. Ratificación de la sentencia y negárselo el derecho a la apelación en 48 horas. Ratificación de la pena de muerte sin posibilidad de apelación en el Consejo de Gobierno de la República. Ejecución de la sentencia, 96 horas después de la comisión del delito, pena de muerte por fusilamiento. Hazme esa ley. Tráeme para acá al periódico. A partir de mañana, en este país, el que le quite la vida a alguien salvaje y bárbaramente para robarle, su única sentencia es pena de muerte por fusilamiento, que será cumplida y ejecutada en las próximas 96 horas. Y que el mundo pelee. Y tú verás que se acabó la delincuencia. Tú no ves que si empieza la blandenguería del primer gobierno que llegue, como el país va a quedar sumido en una pobreza y en una anarquía inconstitucional, van a proliferar toda la cantidad de pandillas que se van a apoderar del mercado negro, del tráfico de influencia, de la corrupción, del pillaje, del vandalismo, del pandillerismo y del tráfico de drogas y de personas. Y eso va a ser el caldo de cultivo para que profileren todos los barrios malos. Eso hay que exterminarlo antes que nazca. Eso hay que exterminarlo antes de que vengan a la vida. Yo quisiera coger a los científicos cubanos y decirle a esa parte que ustedes inventen una máquina de ultrasonido. Para que detecten los espermatozoides de los padres, la maldad de los hijos. Para exterminarlos cuando son espermatozoides para que no vengan ni a la vida. Así pienso yo. Así pienso yo. El hombre que le hace daño a la sociedad, que siembra el terror en las naciones, nada más merece un solo castigo. Eliminarlo sin piedad. Eso no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso es eliminado. Eliminado. Usted quiere ayuda del gobierno, no sé qué usted hace. No, yo, mi madre está inválida. ¿Y usted estudia? No, yo no estudio, pero yo trabajo. Ah, tráigame su cheque. Usted merece una ayuda. Porque para eso está el gobierno. ¿Qué usted hace? No, yo no trabajo. ¿Por qué? Porque no me gusta trabajar. El estudio. Usted no tiene derecho en este país a recibir ninguna ayuda. Y le pongo una marca en la frente como una red que diga. Este no produce nada. Nadie se puede levantar a ordeñar una vaca para que una cosa como esta se beba un vaso de leche. Eso, eso, mátalo. Eso no merece vivir. Cristo dijo, mi padre trabaja y yo trabajo. Y era Dios. Entonces la criatura no va a trabajar. No. Yo no estuve nunca en contra de la ley del vago de los comunistas. No. Porque era sencillo. Siempre se cometieron muchas injusticias. Pero había un piquete de ladrones en un pueblo. Y estaban en el termo todo el día allí. Bien vestidos. No trabajaban. No tenían familia en el exterior. Nadie les mandaba nada. Se pasaban al diente jugando paro pinto, montidado y silo. Con jevita metía un problema y dando puñaladas. Entonces venía el jefe sector y decía, vamos para la unidad. Firma aquí. Tú trabaja, no. Tú estudia, no. Tú tienes una condición médica que impida. No. ¿De qué tú vives? ¿Qué tú haces en el termo bebiendo cerveza día y noche? Se le perdió una yunta bueya a Chucho. ¿Y quién le robó la yunta bueya? ¿Tú crees que el tabaquero que está en la tabaquería a 16 horas anillando tabaco va a llegar a la casa a robar con lo cansado que está? ¿Quién es el que está descansado para robar? El delincuente que no trabaja. Vétele cuatro años. Yo estaba a favor. Si había una ley que yo siempre apoyé en el comunismo. Si era cuando había que aplicarla a un delincuente de eso, la ley del barco. Yo sí estuve a favor de eso. Pero eso de fusilar a otro muchacho porque se llevaron una lacha, o matéle 30 años a los muchachitos porque protestaron, es una barbarie. Deberían coger a los comunistas y matar los atos por eso. Pero a un carterista que le robó a una viejita su dinerito y le echaron 10 años, está bien echado. Ese está bien sancionado. La ley fue injusta con algunas personas. Por eso lo dejé claro. Para joder a mucha gente buena. Pero al delincuente estaba bien aplicado. Tú de eso no sabes nada. Yo estuve preso con centenas de gente que estaba por la ley del barco. 99% eran unos bandidos. ¿Ok? 99%. Estaba preso con un tipo que era carterista, un viejo. Y me contó que se montó en una guagua de Camagüey a la Tuna. Y se robó como 7 mil pesos. En los molotes de aquellas guaguas. Y él lo decía y se reía. Digo, ¿por qué está presionado? Me echaron 12 años porque me cogieron en ese mismo viaje con todo el dinero abajo. Y entonces, ¿es malo el juez? Es malo el juez que le robe el sueldito, la chequerita a una viejita que no tiene nada. Es todo lo que el comunismo hizo no fue malo. Había gente que merecía eso y más. No, 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 no. En ese momento yo no voy a creer en ejecutivo ni en legislativo. Ley marcial. Ah, una cláusula de la condición. En estado de sección, el presidente suplanza, el presidente, el consejo de ministro, con el ministro de Defensa, el ministro de Riori, el presidente del Senado y los presidentes de ambas cámaras, junto con el fiscal general. Y los gobernadores de todas las provincias, ejercerán el poder cívico-militar en el país hasta tanto duro el estado de sección. Un equipo de trabajo. ¿Qué vamos a hacer con estos asesinos? Vamos a cepillarlos, señor presidente. ¿Qué usted dice, ministro de Interior? Cepillo. ¿Qué usted dice, Ficargenal? Cepillo. Vamos a cepillarlos. No, eso del Congreso. Que el Congreso me apruebe nada más el estado de sección. Lo demás lo hacemos nosotros. Javier Duarte, ¿qué quisiste decir? Y esto es más de lo mismo, creador de contenido. ¿A qué te refieres? Específicame eso ahí, por favor. ¿Tú no ves qué? Javier Duarte, eso yo no te lo pregunté. Te pregunté qué quisiste decir con lo que dijiste. Para darte la respuesta rápido. Mayra, es que eso no es robo, Mayra. No es lo mismo robarse una bicicleta de un patio que coger y matar a un médico y darle un motor. Eso es asesinato. Un abrazo para ti, Rey Libertario. A ver, yo les voy a explicar una cosa sobre el Código Penal. En los días que yo estaba preso. Los delitos de robo están tipificados así. Javier Duarte dice, rellena con el bla, 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 que no aporta nada. ¿A qué tú te refieres con ese bla, 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 para contestar? ¿Alguien no especifica? Robo al cuido. Miren los robos, ¿cuál era? Robo al descuido. Robo al descuido es que Manolo, Manolo estás ahí. Estaba en la cafetería de Línea I2. O Línea IJ. Por ejemplo, parqueó, puso la bicicleta a tomarse un café, vino el delincuente y se lo llevó. Eso es hurto al descuido. Eso nada más llevaba dos años de cárcel. Multa de 100 cuotas de 20 pesos, 2.000 pesos, para mandarlo a la caja de resarcimiento, para pagárselo a la bicicleta. Y usted le metía en dos años de trabajo con internamiento o sin internamiento. Si era primario, si era atenuante, si era grabante, etc. Ahora, eso era hurto al descuido. Ahora, estaba hurto en las cosas. Hurto en las cosas es que la puerta de la casa estaba abierta. Yo entraba y me llamaba al televisor. Yo pasé, estaba la puerta abierta, cogí, cargé el teléfono. Eso se llama hurto en las cosas. Un camión que estaba bajando aguacate o pierna de puerco en la Plaza de Cuatro Caminos, en Cerro y Matadero. Y yo me eché un pernil y me fui corriendo. Hurto en las cosas. Está dentro de algo. Eso eran de dos a cinco años. Subsidiar y internamiento y tantas cuotas. Ahora venía hurto al carterismo. Oigan los tipos de robo que había. Un carterista. Ahora venía hurto con violencia. Es el llamado arrebato. Que te arrebataba y te arañaba y te hacía daño. Eso era de quince a treinta ya. Ahora venía hurto. Convertido en robo con fuerza. En las cosas. Robo con fuerza en las cosas era que ya yo rompía el candado. La puerta, la ventana, el techo y me metía. Eso era robo con fuerza en las cosas. Pero era robo o robo con fuerza en las cosas. Si no había nadie en la casa o en el carro. Ya si había alguien dentro de la casa. Era robo con fuerza en las cosas. Con peligrosidad para la vida. Porque había gente dentro. Si se levantaba alguien tú lo matabas para que no te descubrías. Ahora aparte de eso. Estaba robo con fuerza en las cosas. Con peligrosidad para la vida. Con alevosía. Enseñamiento. Secuestro. Tortura. Fractura. Y escalamiento. Ya si tú vinclabas un muro. Una escalera. Una cerca. Entrabas a una propiedad. Rompías la casa. Entrabas para adentro. Se levantaba la gente. La amortazaba. La secuestraba. Eso era de veinticinco a treinta. O cadena perpetua. Y se había hecho de sangre. Pena de muerte. Te das cuenta. La tipificación del delito. Te das cuenta. Que hay delitos y delitos. No es lo mismo robarse un caballo. Que sea tuyo. Lo mataba. Era sacrificio ilegal de ganado. Ah. Cuando ya tú te metiste. Robaba el caballo. Era hurto y sacrificio. Dos delitos. Javier Duarte. Ya veo cuál es tu intención. ¿Tú sabes manejar, Javier? ¿Sabes manejar, Javier Duarte? ¿Sabes manejar o no? Tira quinta, suelta el cloche, multiplicada, arranca, vete y no vienes más. No te queremos esta directa. No nos hacen falta personas como tú. Sembradoras de cizaña. Ahí suelta el cloche, llévate la cabeza al collarín del cloche y vete. Y haz como hizo Papitico, Caupolicán, Rosana Oropesa, Ventos Company, todos los que se sienten mal aquí. Si te sientes mal aquí, aquí nadie te tiene amarrado. Vete. Acelera, suelta el cloche y llévate el collarín. No te preocupes. Te regalamos el carro, vete. Y si tú quieres te decimos adiós, Javier. ¿Cuántos le dicen a Javier adiós? Adiós, Javier. Vete echando. Si usted quiere ver lo que le pasó al doctor, ya yo dije ayer, ayer, en la directa de ayer, ya yo dije lo que le iba a pasar hoy. Ya yo lo dije. Si está preso, no fue porque yo no se lo advertí. Eso lo dije a él. Y si usted no se enteró, fue porque no quiso, pues yo lo dije ayer. Ahora, ¿para qué usted quiere que hablemos de los presos políticos? Si ya sabemos que hay 1.260, que le caen al palo, que le quitan los derechos, que está preso, ya lo sabemos. ¿Cuál es la intención suya? Hurto de entendedera era hurto al descuido también. Exacto. La entendedera era hurto al descuido. Ahí no sabemos lo que pasó. A lo mejor el doctor fue una construcción para entretener a la gente, para cogerlo, para meterle miedo a la gente de lo que ellos son capaces de hacer. Nadie sabe aquí nada. Esa dictadura es muy ladrina. No lo condenamos, no lo liberamos. El tiempo dirá. ¿Te fuiste, Javier? Adiós, Javier. Adiós, Javierito. ¿Te fuiste o no te fuiste? ¿O te tengo que decir lo que le dije a Roxana allá para que se fuera a no virar a mano? No, el gato, yo eso no lo digo, yo no sé nada de eso. Nosotros no somos adivinos, ni espiritistas, ni medios de dignidad. Rosa, pere, rosa, pere, rosa, pere, pirituá. Rosa cura a los enfermos con el agua del manantial. Lorile, lorile. Nosotros no sabemos de eso nada. Aquí nadie es adivino, ni trabaja en los archivos del minino. Puede ser, no puede ser. Le dije que le iban a meter presos, chico. Le se lo dije. ¿A cuántos nos han metido presos? A mí no me metieron. ¿O tú crees que el único que convocó a marcha aquí fue el doctor y el dramaturgo? ¿Sabes cuántas marchas hicimos nosotros? Y nos tiraban las habas de piedra y de excremento. Nos caían al palo todos los negros milicianos en los noventa y pico con las escobitas aquellas que se partían. Te daban cuarenta toletazos en el lomo. Te tiraban tibores de orinal y caca de arriba. Y te decían, vaya, gusano, descarado. Y vi a Fidel y vi a Raón. ¿Qué tú sabes de eso? El movimiento 24 de febrero, el 30 de noviembre, eran los caciques de las protestas en La Habana, en los noventa y pia. En La Habana, en el camino, era de nosotros. Todas las noches poníamos una vela y reuníamos dos o tres mil personas allí. Y era palo hay, palo viene. Y llévatelo y suéltalo en casa el carajo. Que ustedes saben que el único que protesta es el doctor. Nosotros llevamos eso toda la vida, mijo. ¿Quién sabe más de esos peces que nosotros? Yo sabía que iba a ser así, mijo. Yo me lo acepto aquí, mijo. ¿Tú crees que yo aprendí a pelear con los comunistas en las redes sociales? Bueno, estoy cuarenta años peleando con esos hierros en todo el frente de batalla. Nosotros, los presos políticos, somos los Gregorio y Chucos. Hemos estado en todos los frentes de guerra. Sabemos cómo funciona todo mío. Y ustedes ven, ustedes ven la represión de Julio. Ellos no han sacado ni la mitad de lo que tienen para reprimir. Ellos no han sacado nada. Ellos tienen, en todas esas cotas de casos cerrados, y esas unidades militares secretas, el día que haya que matar a cuarenta mil cubanos, los matan, se los llevan para sus lugares, los matan ahí acribillados, los meten en un camión cerrado, custodía con dos patrullos, los llevan y los entierran con una bulldoza. Y nadie sabe nada. Y entonces se cumple la canción. Anoche escuché varias explosiones. Tiro de escopeta y de revólver, carros acelerados, frenos gritos, ecos de voces en la calle, putúmpata, putúmpate. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Mi marido era mecánico, un hombre bueno. Portaba pantalón amarillo, camisa blanca. Hace tres días no va a casa de su suegra, pero putúmpata. Esa historia que contó Rubén Blady, de las dictaduras, es la misma que la de los castros, lo que pasa es que el pueblo de Cuba, como es un pueblo sumiso, no le ha dado a ellos la posibilidad de que los reprimen y los masacren. Como mismo hizo Pinochet, que salió en una noche y mató a 3.000 disidentes políticos. Y los metió y los enterró en el cementerio F, del cementerio de Santiago, y los selló. Y cuando se acabó la dictadura le dijo a Pablo, ¿están ahí enterrados? Así los castros van a hacer con todo el que tengan que matar. Lo que pasa es que es un pueblo pacífico. Pero el día que se les ponga el picado bueno a ellos, llévatelo y mátalo. Matao, como hacía Pinochet, que le metía gasolina a los estudiantes aquellos los que bajaban los calabozos vivos. Los castros son igualitos. Los tiranos tienen todos una bala del mismo tamaño. Todas están en el directo. Que la empuñen solamente es cuestión de que lo necesiten. No hay dictadura de derecha ni de izquierda. Todas son dictaduras. Son iguales todas. Pero capucha, de tu bagaje como disidente no se conoce nada. Disidente se escribe con S. Mejor que no se sepa nada. Esa es la idea. Entre menos se sepa del capucha, mejor. Oigan nada más lo que cuenta el capucha y no sepan nada del capucha. A lo mejor un espíritu enviado por el Señor o un príncipe de las tinieblas por Belsebú. No importa si se sabe quién soy o no. Mejor que no se sepa. Que nadie sepa nada. Lo que les duele es que nadie tiene nada. Nadie sacó, vieron las botomías y por qué nadie saca nada. Porque no tienen nada. No tienen nada de mí. Nadie sabe nada de mí. Soy sin linaje. Soy como Melquisede, rey de Salén. Dice, sin linaje, sin genealogía, sin prole y descendiente conocido. Nadie sabía quién era. Babieca, ya yo sé quién eres, por eso estoy tranquilita. El tigre de la Malasia. El tigre de la Malasia, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién escribió el tigre de la Malasia? ¿Quién escribió el tigre de la Malasia? Ay, Rosanito López estaba brava conmigo y dice ayer, ay, a mí no me gustan los viejos. Rosanito López y yo nomás tengo 50 años. Ni siquiera 50. 48. Emilio Salgari, ¿verdad, Almirante Manolo? ¿Y cómo se llamaba el rival del tigre de Malasia de Sandokan? No vayan a Wikipedia. ¿Cómo se llamaba el rival de Sandokan? Exacto. Mejor que no exista ninguno. Mejor. Sandokan es el protagonista. ¿Cómo se llamaba el otro? Aquel de los ojones verdes. Malo. Mató. Pregúntele a la capucha que la capucha sí sabe. Se llamaba el leopardo de Sarabat. El leopardo de Sarabat. ¿Qué es el leopardo ¿Qué es el leopardo señor Powell? ¿Cómo está? Hoy no. Me acabé de bañar ahí y no me dio picazón. Señor Powell, ¿cómo estás? Estoy bien. Ya no tengo nada en las amígdalas y ya no me duele nada. Y hoy me bañé y casualmente me bañé con un jabón de baño digo de lavar y no me dio picazón. Sería también señor Powell que como venía sudado porque venía estopado en sudor tal vez la transpiración del sudor no permitió que absorbiera el cuerpo el jabón ¿me entiende? Tal vez sea eso también. puede ser taxista no era botero tenía un Chevrolet tenía un Chevrolet 54 más lindo lo compré en en un lugar que se llama Pina lo compré en un lugar que se llama Pina eso está al este de Morón detrás de la isla Turiguano de la isla de la leche por allá en Pina Pina Ciego de Ávila fíjate si el carro estaba bueno que estaba en un garaje de madera en una finca y cuando lo fuimos a comprar aquello estaba nuevo nada más había tenido dos dueños lo habían comprado en un concesionario que había en Camagüey no dealer concesionario lo había comprado el papá de esa mujer que era dueño de la finca y para comprarlo tuvimos que coger un hacha y cortar un mamoncillo que había nacido frente a la puerta del garaje llevaba 30 años ahí y nunca en la vida lo habían sacado y me costó en aquella época 124 mil pesos cubanos que sea hoy 30 millones de pesos no no era verde no voy a decir el color porque me voy a coger por el color del carro y no fue en Ciro Redondo fue en Pina que lo compré pero m R que sea ha Antonio Ruiz Conozco no se escribía con Z Conozco no es con Z Como se llamaba la fortaleza que el León de Damasco y la Capitán Tormenta combatieron Como se llamaba aquella fortaleza que estaba en Chipre Donde el León de Damasco y el Capitán Tormenta combatieron Como se llamaba la fortaleza de Chipre Que la capital de Chipre es Nicosia Como se llamaba la fortaleza, Manolo, Almirante Manolo La fortaleza donde combatieron el Capitán Tormenta y el León de Damasco Se llamaba Famagusta Y la canción decía El Capitán Tormenta No era Y el León de Damasco combatieron por la libertad de su pueblo y su nación ¿Te acuerdas? Que lo hizo en Cuba Cristina Ovín No Castillo Ratimbún es otra cosa Era la fortaleza de Famagusta Nicosia es la capital de la Chipre En Chipre están los Chipres griegos y los Chipres Están los turcos chipriotas y los griegos chipriotas Está dividido el país en dos pedazos ¿El Cadur era el sirviente de la Capitán Tormenta o de León de Damasco? El Cadur, claro que sí El Cadur No, no era el Cadur, era el Cadur ¿Cómo se llamaba el Califa? El Califa Porque el León de Damasco era hijo del Pachá de Egipto ¿Cómo se llamaba el Califa del Imperio Romano que gobernaba en esa época? Se llamaba Lufalí Lufalí Y el sable que usaba él Se llamaba Yatagán ¿Te acuerdas? El Yatagán de Lufalí Mustapá era sirviente de Mustapá era sirviente de De León de Damasco Exacto, la fortaleza se llamaba Pamagusta Eso era, eso estaba ocupado un pedazo por la República de Génova Y ahí vinieron los ejércitos cristianos a luchar contra los otomanos Claro, es así como tú dices ¿Y qué estoy diciendo yo? Tiempo después se dividió En un pedazo para los griegos Y en otro para los turcos ¿Cómo me puedo acordar de todo eso? Porque yo tengo un cerebro Que tiene 3 millones de terabytes Tengo 3 millones de terabytes Y imagínate que en todas las guerras Yo me conozco el nombre de todos los generales Yo sé quién combatió en Maratón Es el nombre de él Jano Momo, ¿te acuerdas de Jano Momo? ¿Te acuerdas de Jano Momo? No, la gente no se acuerda de Jano Momo Jano Momo ¿Te acuerdas como decía Jano Momo? Eso estaba Enrique de Lagardere, ¿verdad? Jano Momo era Enrique de Lagardere El vago de hoz de una escritora norteamericana Los sucesos ocurren en Huichita Cansa La protagonista principal es Dorita y su perrito Totó Que es una niña huérfara que vive en casa de su abuela Ema Y en un tornado se la llevan Junto con la vaca, la vaca se queda Se van Nonó y Dorita Que estaban en el granero Y van a dar al mundo de hoz Allí se encuentran con el león El león quiere tener valor Que era muy cobarde, lo asustaba a todo Y se encuentran con el hombro de hojalata Que quiere tener un corazón Y con el espantapájaro Que era el esclavo de la bruja Que había convertido a Calabacín Al Calabacín en un espantapájaro Él quería tener un cerebro Y entonces llegan por el camino de las losas amarillas A la ciudad de Esmeralda Porque si no van por el camino de las losas amarillas Caen a un pantano que había y los derretía Hasta que llegan a la ciudad de Esmeralda A buscar al mago de hoz para que le muestre El camino de regreso A Cansa Y ahí tienen Miles de vicisitudes con la bruja esa Malévola Hasta que Se dan cuenta que el mago de hoz Es un hombre Que también es de Wichita Cansa Que no era mago nada Que no decía Que no sabía nada de magia Y hasta que se encuentran las sandalias voladoras Y entonces Ahorita se ponen las sandalias voladoras Que las tenía la bruja Se la quitan a la bruja Y a la bruja la matan Y entonces vuelve a la tierra Lo que yo he leído no cabe en el portaaviones Y era el por este Que hicieron ahora nuevos No cabe ahí Nicolás Guillén nació en Camagüey En 1917 Creo que 1917 Algo así Allí Hizo de todo para vivir Creo que fue hasta panadero Y entonces Se hizo militante comunista Porque hay que entender Que en esa época Caballero La cuba que Que esa gente vivió Era aquella Cuba Que se recuperaba de la guerra Con todas aquellas luchas políticas Y aquella corrupción política El Cuba vivía Los días horrendos De la tiranía de Machado Y en ese Escenario Todos esos muchachos Abrazaron La muela comunista Que llegó a Cuba Procedente de España Con los intentos de la república Con los intentos de la república De aquella España convulsa Que no estaba convulsa Con Primo de Rivera Ni con Cánova del Castillo Los problemas de España Empezaron con Fernando VII Que le decían El nombre de Fernando VII Era Fernando VII El No sé si era adelantado El esclarecido Que no tenía nada Ni de esclarecido Ni de adelantado Fue el peor rey Que tuvo España Peor que Carlos III Y Carlos IV De Godoy Que eran un par de tarrus Una basura Entonces A él le dan Después que lo restauran Que Napoleón lo derrota Fíjate si era una basura Que le entregó Agdicó Le entregó el rey No José Bonaparte Sin luchar Una basura Era Hay que leer Al Dos Y después Le equipa el rey José La conquista La reconquista La rebelión Y luego El abandono De los princesos Hay que leer Chinilla De 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 Dos Que es la novela De la resistencia En esa época La resistencia Al poder español Fue una barbaridad Las mujeres Le echaban agua caliente A los franceses Y le daban Con los sartenes Y los calderos Y los franceses Las ametrallaban Y le metían la bayoneta Increíble La La derrota Que sufrió El ejército de Napoleón Que era invencible En España Lo derrotaron los españoles Esos españoles Son unos bárbaros De toda la historia Y Y después vino La compilación De los carlitas Y fue sufocada Esa compilación Y después vino Creo que Alfonso XII O XIII Muy buen rey Pero lo derrocaron También Y entonces vino Isabel II Hija de Fernando VII Tal palo Tal este Llegó al que el padre Y ella fue la que Acrescentó Todos los problemas De Cuba Gracias a ella España perdió Los territorios Coloniales que le quedaron Y esos problemas Los fueron arrastrando Hasta la guerra civil Y ahí En medio de esa Cuba Convulsa Que había nacido De la colonia Con todos los problemas Esto con Estados Unidos Y la delincuencia Que se formaban Los partidos políticos Nace Nicolás Guillén Muchacho pobre Creo que fue panadero Algo así Y Toda su poesía Es una poesía Tú mira la poesía De Nicolás Guillén Antes de que aparezca Fidel Y es una poesía De costumbrismo antillano De sueños Y vindicaciones sociales Los poetas son así Ahora Ya apareció Fidel Castro Y se convirtió En vasallo De Fidel Castro Y cogió la pluma Al servicio De un poeta nacional Oye que clase afrenta Nombrar a Nicolás Guillén Poeta nacional Por encima de José Espronce De Heredia Que fue el mayor poeta Del mundo de su época José María Heredia Que junto a Juan de Dios Pesa Y a César Vallejo del Perú Está entre los tres mejores poetas Que ha dado el mundo hispano José María Heredia El hombre de Oda Jarniaga Está enterrado por cierto en México Estaba José Espronce Del hombre que escribió Sol Invictus O el que escribió Fidelia O Juan Clemente Senea O Bonifacio Virgen Tantos poetas buenos Que Dios cuba en estos años Para nombrar a Nicolás O Juan de Cazal Era el mejor poeta que él O los Zambrana Cualquiera La hembra O el varón O la Bellara Que su poesía hace 200 años Escandalizaba el mundo europeo Por lo Por lo morboso Y lo caliente Del poema de ella Porque la tipa te decía El amor en la poesía De lo loca que era Esa camagüeyana Escribiendo poesía Ella es la precursora De Carilda Oliver Labra La del desorden Tantos poetas buenos Que Dios cuba Para nombrar a Nicolás Guillén Poeta nacional Por encima de Martín Y eso siempre ha sido El cubano De todas las épocas Imagina que Para que tenga Tenga una idea De lo que los cubanos Hemos hecho Con los hombres grandes De nuestra tierra A Estrada Palma Lo mandamos para allá Para una finquita De una sobrina En Santiago Y murió sin un peso Un hombre Que tenía la fortuna Más rica de Cuba Bili pendiado A él y la mujercita Con una maletita Los dos orobaís Para allá Hecho por Amachado El hombre Que construyó Toda la urbanización Le caímos a tiro Maferrer fue Le cayó a tiro Y le dio un tiro A Maferrer Y murió olvidado En un cementerio Por allá Por Miami Que se llama Wolfgang No sé qué cosa Pero allá está El más grande hombre El último De los generales De nuestra guerra El hombre Que hizo a Cuba Un país moderno El hombre Que sacó a Cuba De los barrizales Y de las cunetas De los caminos reales Le hizo toda la urbanización Después A Doña Para que tengas una idea Mira En el año 1907 En La Habana En una humilde Buardilla De la calle De La Habana Vieja En un cuarto Fétido Sin baño En una cuartería En la más extrema pobreza Murió Doña Leonor Pérez Cabrera La madre De José Martín Una muchacha Que había nacido En Santa Cruz De Tenerife Y que a los 17 años Viajó a Cuba Con su familia Buscando mejoría Porque Cuba Era el país más rico del mundo Y ahí conoció A Don Miguel Mariano Martín Navarro El papá de José Martín Era un militar español Pero en sí No era militar español Él era Como decir Él había sido sargento Pero él era sargento De milicia No Él era como El papá de Martín Era como el jefe De los guarapitos De los De los rayadillos Aquellos Esa era Pero era militar Nosotros eran chivas Él no Por mediación de él Fue que se buscó Un indulto Del capitán general Para sacar a Martín De la cantera De San Lázaro Y mandarlo a España Y Y ella se casó Y tuvo a Martín Que era el primogénito Y cuatro o cinco Hermanas más Y murió en la pobreza En casa de una hija Y de unos nietos ahí En la más extrema pobreza Y así pasó Con Lucía Iñe Que era la madre De Calixto García Que era una mujer Rica Una casateniente En el ato de Holguín Que tenía finca Que tenía una fábrica De ladrillos Que tenía un tejar Que hacía tinaja Y todo tipo de cosas Y que todo lo donó Por la libertad de Cuba Y que murió Con noventa y pico años En Corvaita Ahí en el cine En el teatro Paire de La Habana Rompedora de tique Por seis pesos al mes Y así pasó Con el general Estrada Palma Digo Con Quintín Mandela Y con todo Así somos los cubanos Nosotros somos un pueblo Que a veces ocasiona La pena Decir que uno es cubano Por estos hechos El médico no está Desaparecido Nada Caballero Que desaparece Mira El médico no está Ni desaparecido Ni torturado Ni le han dado Un golpe Lo tienen dos o tres días Y después lo sueltan La represión De esta gente Científica Mija Él no ha cometido Ningún delito Porque le dicen 30 años No ha hecho nada Lo meten preso Pa' eso ¿Qué te quiere apuestar? Que el 72 Solo lo sueltan más Amenazadito Caballero Ustedes no conocen Cómo funciona ese sistema Yo sí Me Lo van a soltar Pasado mañana Mañana Tú verás No 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 El hacendado De las fincas El Abra Era amigo Del papá de Martí Lo mandaron allá Para que se recuperara Quien sacó a Martí De la prisión Fue su padre Que era Militar español Y Le pidió un indulto Al capitán general No Yo me acuerdo Del nombre del dueño De la finca El Abra Ahí lo mandaron Para que se recuperara Estaba muy débil de salud Lo mandaron Que cogiera La brisa marina Y el sol Allá fue donde La bárbara veja Precó la frente a la niña No 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 A él no le van a dar Ningún golpe Nada Nada No Eso no es así Francisco Vicente Aguilera Era el hombre más rico Que había en el mundo En la época Tenía 50 ingenios azucareros En Cuba En Nicaragua En México Y en Centroamérica Y en Venezuela Era El dueño De 50 ingenios azucareros Y tenía 3 títulos De la nobleza Si señor Usted está claro Yo no dije Que Estrada Palma Era el hombre más rico De Cuba No pongan Cosas que yo he dicho Que tenía una de las fortunas Más grandes Ese es el problema De ustedes Ustedes no pelean limpio Ustedes tienen que ir a Wikipedia La capucha Amoropo Vivo Después me voy a acordar El nombre Manolo No escuchan Manolo Manolo Deberíamos cogerlos A todos Sin juicio Y llevarlos allá A la playa de Durban En Sudáfrica Soltar un tanque 55 galones de pescado Y cuando vengan 7000 tiburonas blancas Preñadas Echárselos Porque se los coman A todos Sin juicio ¿Cómo está Carlitos López? Y lo que quede Para los cocodrilos Sin piedad Dejarlos allí Y no sentir Ni los gritos Con tapones Se los coman A todos A Fidel Castro Lo apoyó todo el mundo Mi hijo Y no fue a Fidel Fuera a todos Los revolucionarios Querían salir De Batista Porque se había robado El poder Porque había Quebrantado El orden Constitucional Porque tenía Un pasado Sanguinario Y sangriento Que venía Desde los días De la revolución Del 33 4 de septiembre Del 33 El día del golpe Yo esa poesía Sé de quién es Lo que no me acuerdo Ahora Presos no detenidos Presos es el que le hacen Un juicio El tribunal le da Una sentencia Y le dan prisión Preventiva O Sentencia firme Detenidos Detenidos Presos no Presos son los que están En la cárcel De Julio Los muchachos Presos políticos Otero Alcántico Cantará O Sorbo Estos son presos Los demás detenidos Bueno Antonio Ruiz No vamos a discutir Esa bobería No importa Quien lo indultó Sabemos que lo indultaron Fue para la fin Que labra Allá se recuperó De las enfermedades pulmonares Y de ahí se ponen un vapor Para España Para la ciudad de Aragón Le da el gobierno español Le pagó Una carrera universitaria Y se graduó de Profesor de filosofía Y lengua griega Y lengua griega Y latina Y estudió Magisterio Y derecho Consular Y canónico Martí Allá en España Por eso el poema Para Aragón En España Tengo yo en mi corazón Un lugar Siempre Aragón Siempre fiero Fiel sin sal Aragón en mi Tiene hijo Así dijo Porque le pagaron España no era tan mala Como la pintaban Eso no es verdad Yo no tengo ningún problema En internet 100% está en mi internet No tengo ningún problema Yo Era ver que pasa Con internet Revolucionario De ustedes Potencia 100% No Nosotros no éramos Españoles nada No Fuimos una colonia Hasta que empezó La conspiración El padre Félix Varela Fue el que ganó El régimen De una Semi autonomía Con algunos derechos No teníamos derecho Ni a cargo público Ni a cargo militar Y no se hablaba Nada de la esclavitud Y la esclavitud No Estaban en contra De ellos Solamente Muchos cubanos En la logia Y pensadores No en España La nobleza española También estaba en contra De eso Y la islema Esclavitud Porque la disidencia En Cuba Es una Es una pandilla De pendejos Disidentes De puertas Para adentro En Cuba No hay nada De eso Es una mano Pero Puede haber Algunos buenos Ferrer Y otros más La mitad De la disidencia Fue creada Por Fidel Castro En el año 87 Ya Fidel Castro Sabía lo que venía Porque él estaba viendo Que desde el 85 Ya Rusia Venía con problemas Entonces Él llamó A A Ramiro Valdés Y le dijo Que lo iba A mandar Para las telecomunicaciones De la internet Que era La seguridad Política Cibernética Del país Por eso Lo mandó Para allá Y creo Que creó Copextel Y todas esas cosas Cuando puso Abrahante Después que destituyó Él llamó Abrahante Y le dijo Que hacía falta Que creara Una disidencia Paralela A la que ya Iban haciendo En Cuba Para contrarrestar Los EPEC Y en Cuba Por cada opositor Bueno que hay Hay dos malos Que actúan Como Mismo actúan Todos Pero son Del G2 Para eso mismo Para desalentar Para confundir Para desvirtuar Para coger los recursos Y evitar Que le lleguen A los valederos Para robarse El dinero Para desacreditar Cuando mandaban Mucho dinero De los procesos Políticos Se lo robaban Muchos opositores Para desacreditar Para que la gente Y los familiares Dijeran Que los opusieron Unos ladrones Ese es el trabajo Al enemigo Para desvirtuar Para separar Para confundir ¿Qué pasa? Era Fidel Castro Primo primero Del diablo Ya te puedes imaginar Fidel despachaba Directamente con Bersebú Claro que sí No sé ahora No Y había Habían universidades Cuando Fidel Creo el plan Álvaro No puedo hablar Esto porque Entonces Ya soy del dedo Pero yo digo la verdad Cuando él creó El plan Álvaro Reynoso Él desmanteló Porque una cosa Si tenía este tipo Mira Este tipo Él decía Dale una chequera A toda esa gente Ahí tienes que dársela Primero El banco es de él Aunque fuera de 300 pesos A estudiar Primero el banco es de él Y todos los bancos Luego todos los empleados Son de él Todos los estudiantes Son de él Y todo lo que hay en Cuba Es de él Un día me dijo a mí Un personaje De la revolución O sea De Fidel Castro En esta isla Es todo lo que hay En la tierra Debajo de la tierra En todas nuestras costas Todo lo que brinca Todo lo que salta Todo lo que vuela Todo lo que entra Y todo lo que sale Aquí es de nosotros Te puedes imaginar Ok Entonces Él gastaba 200 millones de pesos Cubanos Todos los años En el plan Álvaro Reynoso Cuando él acabó Con la industria azucarera Que nada más Dejó los centrales De oriente Y algunos En el resto del país Él deja los centrales De oriente Por dos razones La primera Porque Hay mucha pobreza allá Entonces Allá no había Objetivos económicos ¿Me entiendes? La primera Él no levantó Casi todos los centrales De Camagüey Para abajo Los dejó Él se echó Casi todos los de las villas Matanza Provincia Havana Entonces En Cienfuegos Se los echó Casi todos Porque Cienfuegos Era la ciudad Industrial de Cuba Había el objetivo Económico Matanza Igual Las villas Igual Santispirto Era una región De mucho dinero Por el tabaco Y otras cosas Ciego de hábitat También Pero ya De Camagüey Para allá Él dejó Casi todos los ingenios Sobre todo Por la pobreza Que había En esa región De Cuba Que no había Objetivos económicos O sea, gente siempre vivió De la industria azucarera Y él dejó Esos centrales de oriente Casi todos Entonces Al crear el plan Algor Reynoso Desmanteló Los centrales Los trabajadores Dos millones De trabajadores De la industria De la azúcar Le empezó a pagar Como 300 pesos al mes Para que empezaran A estudiar Y fueran a la universidad Y cogieron un título Universitario Y empezaron a estudiar Abogacía Y otras cosas Que estudió Y él le pagaba Un cheque Para que estudiar Y las tierras Se las dio a la gente Con sus frutos Las tierras Los ingenios O se las dio A las cooperativas O las dejó Produciendo caña Para molerlas En otros ingenios Así hizo él Entonces Cuando estábamos presos Cuando él empezó Con la famosa Batalla de ideas En los 90 Esa batalla de ideas También llegó a la cárcel Había En la cárcel Un lema Que lo decían Muchos los destacamentos Que decía El trabajo De la reeducación Es también llevar Traer aquí la educación Había un lema Así que decía El trabajo De la reeducación También es Traer aquí la educación Entonces Él cogió a los presos Cuando tú entras A la prisión Te preguntan Profesión o oficio Yo Licenciado en historia ¿Usted es licenciado en historia? Póngase para acá Abogado Póngase para acá Mecánico Póngase para acá Electricista Póngase para acá Plomero Póngase para aquí Albañil Venga para acá En la prisión En la prisión Es así Contador Este para acá Cocinero para acá Porque en la cárcel Cocineros Los cocineros En la calle Barbero para acá Toda esa gente En una cárcel Vive distinto Al resto de los presos ¿Por qué? Porque él Si tú Si tú querías La visita de estímulo Que era Aparte de la que te tocaba Los pendientes Iban a visita Cada 21 días Los sancionados Iban cada 45 días Y los de mayor severidad Cada dos meses Pero Tanto a los pendientes Como a los Media severidad Como al mayor Rigor Les tocaba Una visita De estímulo A mitad De 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 la reglamentaria Cada 21 días Cada 11 Cada 45 días Cada 24 días Cada 2 meses Cada 30 días Según se portaran bien Y una de las cosas Era Mantener la disciplina Del sacamento Que no hubiera hecho De sangre Que la gente No se diera puñalada Que no se alterara El orden Que no hubiera Falta de respeto Con los guardias Y que la gente Estuviera incorporado Al plan de estudio Y de reeducación Que le decían La batalla De idea Allí también Entonces pusieron Pues cogieron Habilitaron Y los pusieron De aula Y ahí le ponían Un monitor Un televisor De aquellos que habían Aquellos televisores Que vinieron Grandes chinos Unos televisores Grandes chinos ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vinieron? Que vinieron Por barrio La gente se fajaba Entonces El destacamento 5 Un ejemplo Le tocaba Aula De 10 a 11 Al 6 De 1 a 2 Porque a las 12 Es el almuerzo Y así Una hora cada uno Entonces tú ibas para allá Entonces traían Los profesores De toda la prisión Con el reeducador Y los guardias Y empezaban A darte clase Con Los canales educativos Aquellos que habían En La Habana ¿Qué grado tú tienes? Yo tengo séptimo Ahí cogías En 6 meses Octavo y nobel Muy intensivo Que te daban Entonces venían Maestros y profesores De la calle Y te repasaban Y te evaluaban Cuando yo estaba En El Combinado Había más de 500 presos Estudiando medicina En una cosa Que se llamaba El plan confianza Tenía 20 años Y yo venía Y te llamaba Y yo decía Tú tienes 19 años O 25 O 30 años O 40 No había edad Ellos no le ponían A edad al estudio A nadie No era porque Fidel era bueno Es que Un preso No es negocio Para nadie O sea Lo que es 30 años Un preso Benéfico Recibiendo Una pasta De jabón De lavar Y una de baño Una pasta De dientes Porque tienen Que dártela Porque donde La vas a buscar Allí A los presos Le dan un aseo O al menos A qué época Yo no sé Ahora quedarán Pero todos los meses Le tocaba A los presos Un tubo de pasta Un jabón De lavar Y uno de baño Todos los meses Más Dos mudas De ropa Si eras Si eras Benéfico Porque qué ropa Te vas a poner Vas a andar En cuero En la prisión La gente Está equivocada Las prisiones Todos los días Tienen inspecciones Y entran mujeres Y entran doctoras Y entran familiares Entran familiares De las calles A ver Los destacamentos Y hacen fiesta Dentro Los destacamentos Eso se hace En las cárceles De Cuba O al menos Se hacía Cuando estaba preso Y vienen Visitas ministeriales De la provincia Yo hablé Con Otto Riveros Torre Y le dije Horrores Al perro ese El primer secretario De la juventud Horrores Le dije Cuando la operación Coraza Que estaban presos Miles Diez mil personas Presas Por tráfico de drogas Le dije Horrores Y yo Le dije Usted habla así Porque usted tiene Un hombre trigueño Con el pejuelo Muy bien preparado Usted habla así ¿Por qué? Porque usted habla así Digo Eso es preso político Dice Ah por eso es que usted habla así Y le expliqué Le dije Esta gente Llevan 11 meses aquí Y no tienen Ni siquiera Recursos de causa O sea No le han Notificado Ni petición Y la gente estudiaba Y te decía Tienes 20 años Chao ¿Verdad? Y tienes 20 años Elige esta vida aquí O empieza a estudiar Medicina Y estudiaban De lunes a viernes Venían maestro Al combinado Solo para el ministerio de educación A un aula Y estudiaban 5 años Y al cabo de 5 años Ya el sexto año Los sacaba el reeducador Para la calle Un guardia Los llevaba Y los traía todos los días Ya empezaban a hacer Servicio social En la prisión De lunes a viernes Entraban a la prisión Y le daban el plan Con viernes a sábado Y domingo Los dejaban irse Para la calle Y venían el lunes temprano Y ahí trabajaban En el hospital En la enfermería En la prisión Y así cumplía Cuando ya estaban 10 años presos Que habían cumplido La mitad del señor Ya eran médicos Desde el momento Que se graduaban Empezaban a pagar Con un médico O enfermero O lo que fuera Entonces empezaban A trabajar en la calle Libertad condicional En la calle Si te metías Delincuente Para adentro otra vez Era de consultorio Para casa No podías meterte En fiesta Ni en robo Ni en problemas Ni en peleas Y firmar Todos los meses Eso lo hicieron Se llamaba así Plan confianza Y libros Todos los que tú quisieras Todos los que tú quisieras Habían bibliotecas Inmensas Y los presos Leen cantidad No te equivoques La gente está equivocada Que tú te crees Que en la cárcel No hay ladrones No, no Allí habían generales Y viceministros Y ministros Y directores de empresa Ingenieros Yo estaba con un pintor Preso Que se llamaba Brito de Centro Habana Que tú sabes Por qué estaba preso El tipo Porque el tipo Cogía los cuadros De De la escuela De pintores cubanos Y los falsificaba Igualito Y los sacaba Con unos contactos Que tenía En el Ministerio De Relaciones Exteriores de Cuba Y los vendían Para afuera Eran idénticos Y eran falsificados Por eso los cogieron Echaron 30 años En cárcel Falsificación Director de la empresa cubana Tabaco y ron Ahí Él fue que me contó Sobre Bacardil El tipo era un genio En eso Tenía 60 y pico años Estuve preso Con el olugo De Matanza Que el hermano Era el primer secretario El partido por allá Y se robó Un contenedor Por allá Por Bolondrón Con lleno de tanques 55 galones De ron madre De la rechabala Y cogieron aquella carga Y poncharon la rechabala Y se lo llevaron todo Y salieron para allá Para el municipio Diciendo que se habían ponchado Cuando miraron Estaba el contenedor abierto Y en una finca Se habían robado Aquellos Que aquí era una fortuna Para que Estuve allá Ahí en una prisión Hay de todo Director de Dice Director del turismo Había una cantidad De directores Empresas presos Porque los habían sacado De la FARC Y entonces ellos Como no tenían nada Gente que lo único Que habían visto Era cañones y tanques Cuando llegan En una empresa Por ejemplo A la cementera De Cienfuegos Se empezaban a robar Se construían casas Se compraban carros Y después Quien los metía presos Era las queridas Les decían Era un grupito Estaban como seis Les decían En la cárcel Les decían Los guardias Los sultanes Porque tenían Un cerallo De prostituta Para ellos Porque estaban presos Por corrupción De menores Y por malversación Y por abusión Se encargo Estaban presos Con Robinson El primer secretario Del partido De Santiago De Cuba De todo En una cárcel Hay de todo Ahí está el bueno Y está el malo En Cuba No hay cárcel Para ellos No La única cárcel Militar que hay Es Llanusa En La Habana Para los militares Ahora los civiles Todos van Para las prisiones Normales No es que tienen Una cárcel Para ellos No, no, no Para allí Igual que los políticos Los meten ahí Un día viene Me dijo El coronel Guzmán Jefe de cárcel De prisiones Chicos Si son presos Políticos Pero aquí No tenemos Prisiones políticas Por lo tanto Son tratados Como un recluso Normal Porque aquí No hay cárceles políticas Así te dicen Editados en Cuba ¿Te acuerdas Aquella De papel y gaceta Que había muchos De la editorial Progreso ¿Te acuerdas Aquella editorial Sociales? Manolo ¿Te acuerdas De la editorial De ciencias sociales En Cuba? Estaban los libros ¿Te acuerdas? Y la otra Se llamaba Gente Nueva ¿Te acuerdas? Habían tres editoriales Que tenía el comunismo Progreso Ciencias Sociales Y Gente Nueva ¿Te acuerdas De esas editoriales Que había en Cuba? ¿Te acuerdas De todo tipo De libros Lo que fuera Lo que fuera Yo leí Estando preso El código Da Vinci De Dan Brown Y leí Archipiélago Gulag De Alexander Solsenixin Que me lo prestó Para que lo leyera En una semana Luis Enrique Ferrer García El hermano de Ferrer De su esposa Mil Que se lo había traído Y leí Cómo llegó La noche De Ubermato Que me lo prestó Carlos Alberto Domínguez Que estaba preso Fautier Ramírez Buenas tardes Fautier Ramírez 16 veces Me ofrecieron A mí La libertad condicional El Camaján Lo leí Yo En la casa Estando preso También Sí El Camaján Ese lo escribió Rosa Miriam Elizalde Y Luis Van Va Es la historia De De la causa De los 75 Y Elizaldo Sánchez Una mentira Todos Todos son una mentira Elizaldo La gente Juana Todo eso Fue una construcción Del Edo Sí leí Mi lucha Pero no A mí no me gusta Mi lucha Es una Una vindicación Fanática Del Del nacional Del nacionalismo Alemán Culpando A A A Voto Bombismar Y a Federico Segundo Federico Tercero El Kaiser De La derrota De la guerra Eso no fue Verdad Elizaldo Se escribe Con Z Creo yo Exacto Una mierda El libro El libro Es una mierda Si ustedes quieren leer un libro bueno Lean el príncipe de Maquiavel Eso si está fuera el libro Pero sabes una cosa Tú sabes cuál es el libro que más me gusta a mí De todos los libros que he leído Los más grandes son Había una vez Y oros viejos del niño al menos Esos libros de esos cuentos infantiles Es una belleza Yo no sé nada Yo no hablo ruso Osvaldo Nebot Yo no sé ruso El pinocho de Coyote Claro que lo leí ¿Cómo no lo voy a leer? ¿Cómo no lo voy a leer? ¿Cómo no lo voy a leer? Que yo no tengo por qué saber ruso Si yo Yo no tuve nunca nada que ver con el comunismo Además El curso que hablaba ruso El que iba alante de mí Yo no Yo no leí ruso No El pabellón de los De los De los pendientes Era una vez al mes Y el pabellón de los sancionados De uno a diez años Una vez al mes También No Los comunistas Si Con el problema de la De la Ya tú sabes De la No Ellos no se pasan con eso Todos los presos tienen derecho al pabellón Primero te quitan la visita Que al pabellón Un poco el preso mangrino Eso es un problema El cubano no es el americano Que Que no No ve La cosita El cubano si hay que darle eso Porque se forma Cacho Un poco de hombre Eso atacado Y eso es criminal Lázaro García No Y las mujeres también tienen derecho al pabellón Las mujeres también tienen Los maridos también le dan pabellón a las mujeres Eso lo tiene el sistema Penitenciario cubano Déjame decirte que el sistema Penitenciario cubano Es más humano que el norteamericano En todo Ahora las prisiones americanas Son hoteles Y los derechos humanos En las prisiones americanas Son mejores Y te respetan más En Cuba no te respetan Los derechos humanos Y te caen a palo Si tienen que caer Pero tienen más beneficio Los presos En todo En todo En todo En Estados Unidos No ve No ve la La de 40 libras Dicen que en Estados Unidos El pabellón Ni hay rebaja de sanción Ni hay régimen de confianza De eso Para el pamento Eso no existe A ver Para la fuerza armada Son 2.700 millones de dólares Para ejército Para el ministerio del interior Son como 1.500 millones Ahí incluye cárceles Prisiones Todas esas cosas El presupuesto De salud pública Son como 7.000 millones Y el presupuesto De educación Son Como 9.000 millones Educación Y La canasta básica Solamente 2.000 2.400 2.300 millones 2.100 millones Pare de contar Esas son las prioridades Del gobierno cubano Fuerza armada Ministerio del interior Salud y educación Y la canasta básica Los demás A la mazamba Y la mayora Ese es el presupuesto De la estrada Canasta básica 2.000 2.300 2.100 millones Depende El minin 1.500 millones Las FARC 2.700 millones Salud pública Como 7.000 millones Y toda la educación Del país Incluyendo Círculo infantil Escuelas Universidades Maestros Base material De estudio Que eso vale Una plata 9.000 millones Ellos invierten Más en Educación En salud Y en salud Y en la fuerza armada Que en la Chaucha El pueblo Lo que menos invierten Es la canasta básica Y el resto del dinero En energía Ellos gastan diario Entre 46 Y 42 millones De dólares Nada más En diésel Y gasolina Sin contar El fuel oil Que es para producir Mover las grandes industrias Como la cementera La antillana de acero Las fábricas grandes Esa La niquelíspera Las minas La refinería Y las plantas eléctricas Ni un centavo Ellos no tienen dinero Para ayudar al sector empresarial No Ni tampoco hay plata Para agricultura Nada Recursos hidráulicos Si tienen dinero El único ministro En Cuba Que tiene plata Que lo produce Él Que es de él Que siempre ha sido Solvente Es recursos hidráulicos Recursos hidráulicos Sí Porque el recurso hidráulico Tiene 240 Preses En embalse Son de ellas Que lo han hecho ellos Y venden agua Para todos los acueductos Y a toda la agricultura Y a todas las grañas Y a todos los planes de riego Y todos los campesinos Pagan por eso El recurso hidráulico Sí tiene plata Bastante Esos sí son solventes Todos esos canales Tras bases Que se han construido Y todos esos represas Y todos esos sistemas de riego Y tuberías Eso no es dinero del comunismo Eso es de recursos hidráulicos Que dónde se invierte El presupuesto De las escuelas Y cuánto cuesta La base material de estudio Todos los años Está hablando De 4 o 5 millones de estudiantes Y cuánto cuesta Pagarle a todos los maestros De todos esos estudiantes Y cuánto cuesta Todos los laboratorios técnicos Y de educación En todos los politécnicos Del país En todas las universidades Eso no vale plata Y cuánto valen Todos los reactivos químicos Para todos los experimentos Que hacen en las universidades De Cuba Eso es regalado Y el transporte De todos esos trabajadores ¿Quién lo paga? Y las amas de esa gente ¿Quién la paga? Y cuánto vale Reparar en las escuelas Y la electricidad Que consumen las escuelas Es gratis Y el internet Y las computadoras Que tienen cada alumno En cada aula Porque hay una computadora Para cada alumno No se la puede llevar Pero cada alumno Cuando le toca computación Tiene una computadora Para él ¿Y quién paga eso? ¿Y los hospitales? ¿Cuántos hospitales Y clínicas? ¿Cuánto vale un parto En Cuba? Aunque no tengan recursos Siempre cuesta dinero ¿Y cuánto vale La ¿Cómo se llama esto? El muerto Cuando lo matan Cuando se muere el muerto La autoxia La necropsia Que le hacen Es gratis Y todo eso Todo eso cuesta dinero Hay que pagar El aire acondicionado Donde están Los químicos Que usan El agua Que se usa El Técnico forense Que lo hace El chofer Del carro Furner Me cobra El carro Furner Aunque haya cuatro Gastan gasolina Y gastan goma Todo eso ¿Vale dinero? ¿O tú crees que es regalado? ¿Por qué tú crees Que hay tantos deterioros Hoy? Porque no hay presupuesto ¿Y cuánto vale Mantener los cementerios En el país? Son gratis Y los sepultureros Trabajan de gratis ¿Cuántos cementerios No hay en el país? Y todos están Alombrados Y el cemento Que llevan las tumbas O van a enterrar Los muertos Sin tumbas Y las cajas Muertos No valen dinero Y las funerarias No vale mantenerla No cuesta dinero Mantener las funerarias Y los empleados De las funerarias No cuesta dinero ¿Cómo que no va a haber? Se gastan millones De millones Todos los días O el país Funciona Sin dinero ¿Algo se puede hacer En este país Sin dinero? Claro que no Lo que pasa Es que el país Está hundido Porque ellos Son unos chupones Que viven De la caridad pública Pidiendo y robando Y la corrupción Que es enorme Ya te expliqué Lo que pasaba Con Con el pan Cuando ellos Llevan harina Para hacer pan Llevan aceite Llevan salida Llevan de azúcar ¿Y qué hacen Los paraderos? Se la roban Por la misma necesidad Que el comunismo Ha creado Que son unos asalariados Que están viviendo En un país Arruinado Por la misma Política de ellos Ellos empiezan El robo Si Eso se llama Hogaza de pan Si una hogaza De pan Llevan dos litros De aceite Le echan un pomito Y se roban Un litro Tres cuartos Y si lleva 50 libras de harina Le están 27 Porque allá afuera El pizero Está esperando Esa harina Para hacer pizza Porque no hay Un mercado mayorista Y la azúcar Y la azúcar Se la están esperando Que vale 200 pesos La libra Por eso el pan Es amargo Porque se pone Ácido ¿Entiendes? ¿Cómo no van A invertir dinero En salud Y educación En fuerza pública Y todo? Porque el minín Está para romperte La cabeza Si sale Un cartel Pero también Está para velar En un carnaval Para que no se maten Los borrachos Apuñaladas Tienen una doble función Que deberían tener Una sola Mantener el orden Ciudadano No apoyar Una tiranía Entonces cuesta plata Y hay miles De personas presas Pero el 90% De ellos Están presos Por delincuentes Porque no es culpa Del comunismo Que una pandilla Este matando médicos Para robar La motorina Ellos no son presos políticos Nadie puede condenar Al gobierno de Cuba Por meter presos A una pandilla De asaltantes Y porque le caen A palo Una mano de De matadores De vacas Se robaron las vacas De una cooperativa Felicidades Pero si se las robaron Un campesino Con la que ella Tomaba la lecita Y ahora va la tierra Es un crimen Un abuso No es lo mismo Asaltar un banco Y robarse el dinero De un gobierno ladrón Que se ha robado todo A asaltar Un pobre hombre En una paladar Que está luchando Para vivir Son dos funciones Distintas Ok Son distintas Las funciones Y esas cosas Hay que verlas Desde ahí Uno no puede ser Un pasionario Y un ciego Que turismo Si no hay turismo En Cuba Caballero Caballero El turismo En Cuba Está funcionando Que lo dijo El otro día Manuel Milanés 22% De la capacidad En Cuba No hay turismo Ellos hoy No tienen turismo A ellos Se les cayeron Ellos recibían 12 mil millones Del Brasil Todos los años Por el programa Mais médico Tenían 7 mil Médicos En Brasil Eso se les acabó El petróleo De Venezuela Está al 30% No es porque Venezuela No los quiera Es que no tiene Capacidad de generación Venezuela No puede generar No produce No extrae Petróleo Entiende Todos los créditos Internacionales Se los han quitado Por mala paga Y encima de eso Las medidas de Trump Y las medidas de Trump ¿Cuáles fueron? Abolir la Western Union Donde le entraba 3, 4, 6 mil millones Todos los años El restringir los viajes El restringir las ayudas Los intercambios Los cultos Todas esas cosas Los afectaron a ellos El otro día Él estaba diciendo No, porque nosotros No podemos olvidar Que en plena pandemia El comportamiento americano Las leyes del embargo Se modificaron En el año 92 No contemplan Las leyes del embargo Hacia Cuba Ni Limitar el dinero Que va directo A una entidad privada Para desarrollar un negocio Usted por la Western Union Podía mandar 100 mil dólares A la Iglesia Católica No había problema A los testigos de Jehová A una cooperativa privada En Cuba No había problema Hoy se lo puede mandar A una Mipime Que es particular Ahora tú no podías Mandarle 100 mil dólares Al Partido Comunista Ni al Minin Ni a la Far Ni a una institución De los CDR Ni a Gerardo Hernández Nordelo Ni a Josepio Leal A ellos no Eso lo contemplaba El embargo Y lo restringía Ahora Podías comprar Todos los insumos Agrícolas y médicos Toda la tecnología Agrícola y médica Incluyendo el paquete Científico Y Jamas Cualquier tipo de jamas Siempre y cuando Lo pagaras cash O sea Que la pandemia No les prohibió A ellos Comprar respiradores Es que no tenían Para comprar Y la pandemia No les prohibió Comprar a ellos Insumos médicos Es que no tienen Para comprar Porque Lucio Walker Del Pastor por la Paz Se lo llevaba regalado Aquí se dice En este canal Se dice la verdad Y lo que no es verdad La mentira Y lo que no es mentira Aquí no tenemos Comproviso Ni con comunistas Ni con exiliados Ni con el gobierno americano Ni con la mafia El PSC La verdad Ustedes hablan Por ejemplo Del tema De la industria Eléctrica Ustedes creen Que Producir corriente En un país Nada más Es comprar petróleo ¿Cuánto valen Las torres De alta tensión? Si se cae Una torre De alta tensión Por un huracán ¿Cuánto vale Una torre de esa? Y todos los transformadores Esos que usan Todos los postes En los barrios Y todas las excepciones Las subjetaciones ¿Cuánto valen Esas subjetaciones? Eso es regalado Y los carros De guardia Los carros De los linieros Son regalados Los carros eléctricos Y todas las piezas Que hay allá adentro Desde un aislante Hasta un conector Hasta un catao Hasta un pedazo De cobre Es regalado ¿Cuánto vale Un rollo De alambre de cobre? Un colo De alambre de cobre El almirante ¿Cuánto vale Un rollo De alambre de cobre? Un cobre Alambre de cobre Que Cuba Compre un barco Porque con un rollo No hace nada ¿Cuánto cuesta eso? Yo sé que tiene que ser privado Pero los comunistas No lo venden Porque ellos no quieren Perder el control De la sociedad ¿Cuánto cuesta eso? Y todos esos postes Que son postes especiales Los postes esos negros Que usan para la corriente ¿Cuánto valen? Y los tornillos Y los linieros Y las botas Y el equipo de seguridad De los electricistas O van a subirse de arriba Andar con 440 volts O con la 14 mil O la 33 mil Al corriente viva Sin recursos Sin nada Van a hacerle un Un airball O evacuar Y ya subieron para arriba La gente no piensa La gente Ellos roban Pero ellos no se la roban Todo eso es mentira Eso es que la Weston Junior Mandaba para Cuba 5 mil millones Y ellos se lo cogían todo Te voy a explicar Cómo funciona Imagínate que tú seas Un padre de familia Y que tú Seas alcohólico Cobraste 100 dólares A la semana ¿Qué pasa si vas al bar Y te metes los 100 dólares De comida? Hay Raimel de arma Raimel de arma Si usted Es rastrero Y cobra 2 mil dólares Y pasa Por un Y se lo come Todo con mujeres Y se lo bebe Cuando usted Llega a la casa ¿Qué pasa? Dígame Luis Ibañez Usted no me ha entendido Usted No ha entendido Lo que yo he dicho Usted tiene que entender El contexto De lo que estamos hablando ¿Y qué tú quieres Que te diga Boxeo cubano? Que los cables De la corriente Se los regalan Que les regalan Las termoeléctricas Que las bases Que las Que las Que las Que las generadoras Turcas Vinieron a Cuba Regaladas Porque los turcos Se las quieren regalar Que valen 550 millones de dólares ¿O dónde tú vives? Que el petróleo Se los regalan Que les regalan El suministro médico Que los maestros En Cuba Dan clase De gratis Eso es lo que tú Quieres que te diga Para ser opositor Que arreglar Una carretera Es regalado Que el asfalto No vale nada Que el petróleo No vale nada Que las máquinas No vale nada Y que los trabajadores Trabajen voluntarios allí Es lo que tú Quieres que te diga Es así entonces Los mandados A las bodegas Son regalados El barco Vietnamita Trae a Cuba La carga gratis Pasan por el canal De Panamá Gratis No pagan Vale un dólar Cada tonelada 100 mil toneladas Hay que pagar 100 mil dólares Por el barco ¿Ok? Entonces ellos Pasan gratis Por el canal de Panamá Ayuda solidaria Bandera cubana No paga en ningún lado Carga gratis Cruza gratis No paga nada Es así como tú lo ves Te dije Raimel Que si tú ganas 2.500 dólares Y te lo metes Todo en un bar Con prostitutas Y te lo tomas Cuando tú llegas A la casa Sin un centavo ¿Qué pasa con tu familia? Raimel de armas Te pregunté Es sencilla la palabra ¿Qué pasa si te metes Todo con puta Y borracho? Tu familia pasa hambre ¿Verdad? Porque no es real Lo mismo pasa Con el presupuesto Del gobierno Todo lo que llega allí Ellos no se lo roban Ellos se roban a algo Como se roban a algo Todos los gobiernos Tú no puedes robarte Todo el presupuesto Del Estado Ellos dicen El turismo dio Mil millones Ok Espérate un momento Son Cinco millones Para el cangrejo Tres millones Para Canel 500 mil Para Juan Una camisa Yumuri Para Para los diputados De la asamblea Porque es así Veinte Cincuenta millones Para Raúl Que es el jefe Y tres millones Para Y se roban De los mil millones Que dio el turismo Se roban 300 millones Hay que dejar 700 millones Porque hay que Meterle dinero Al turismo Porque Los insumos Del turismo De donde salen Si te metes Todo lo que dio Cuando vuelva La temporada No hay ron No hay comida No hay carne No hay gas No hay nada Y se acabó El negocio del hotel No se lo meten todo Ellos roban algo Un por ciento Todo no se lo llevan No No tiene lógica Que se lo roben todo Como un padre responsable Que coge algo Para la putica Para pasar una noche Y algo Para darse unos traguitos Pero sabe que Tiene que tener Por lo menos Dejar la renta Y aunque sea un engañito Para la jeva Porque si no Hay problema Lo mismo pasa allí Si se roban Todo el dinero ¿Con qué le pagan A la gente el minin? Los policías Van a dar Para de gratis ¿Qué comen Los miles De guardias Que tienen De todas las provincias En todos los albergues De la policía de La Habana Eso vale dinero Y vale dinero Mantenerlos presos Para que tengas una idea Que ustedes no saben A ver En el Combinado del Este Caben 10 mil presos Se consumían Se consumían Yo me acuerdo Porque yo trabajé En el boquete Yo trabajé En el boquete Se consumían En el Combinado Se cocina Con marmita ¿Sabes lo que son marmitas? Se consumían diario En el Combinado del Este Para 10 mil presos 10 sacos de arroz En la mañana Y 10 en la tarde Porque es almuerzo Y comida 10 sacos de arroz En la mañana Y 10 sacos de arroz En la tarde Que dan Es un timbrecito Bicicletas ¿Cuántos son 20 sacos de arroz Por 365 días? Porque hay que comer Todos los días Los personas Que comieron hoy De aquí a 5 días Comen diario ¿Cuántos son Manolo? 365 días Por 20 sacos de arroz En el Combinado Ahora tienen 270 cárceles En todo el país Tienen Deben tener Medio millón de presos ¿Cuántos son En dinero? Medio millón De desayuno Medio millón De almuerzo Y medio millón De merienda Todos los días En una cárcel Presos Sin contar La guarnición Que come mejor La guarnición Come otra comida Ellos comen Carne de res Pescao El picadillo De carne No de soya Ellos toman Café Café con leche Es que tú te crees Y eso es regalado ¿Quién paga La comida del minín? ¿Quién la paga? Es regalado Y todos los conducen Médicos Los carros Que van para allá Y para acá ¿Quién lo paga? Y cuando llevan A los presos A juicio Y cuando sale Una cordillera De Pina de Río Hasta Guantánamo ¿Quién paga eso? Es gratis El viaje La gente está loca La gente no saca cuenta ¿Qué millones se roban? Pero boxeo Si ese país No produce dinero Tú no te das cuenta Que Cuba está en la ruina Porque es un país Que no produce nada Mira No producen ya tabaco Ya no producen tabaco Ya no producen ron Ya no producen azúcar Ya no producen comida No hay nada sembrado Ya no hay ni guarapera No hay vaca El níquel Se lo deben Todas las cherries Que lo dijeron ellos 234 millones No tenían 24 millones de dólares Para pagar Los intereses Del Club de París Ustedes no ven noticias Tú no oyes Que no pudo ir La delegación cubana Del pueblo acuático A España Porque no había plata No pudo ir La desgrima a Francia Porque no había dinero Tú no oyes Que las bailarinas Tropicana Bailan con los zapatos Afuera Porque no hay plata En cultura Para comprar La palgata De bailarina Tú no sabes Que la gente De la ESPA De la Escuela Nacional Ramón Fon Aquella No tenían Ni zapatillas Para entrenar No hay nada No viste el otro día En la Serie Nacional De penota Que el equipo De Ciego de Ávila No pudo batear Porque no habían bate Son palos Torneados O no lo vieron Que ron Y que café Chicos Son cuatro granos Caballeros Caballeros Son cuatro latas De café Y seis botellas De ron Eso no da Para nada Mi hijo Un país Necesita Para desarrollarse A España Van 124 Millones De turistas Todos los años Es el país Que más turistas Recibe Junto a Italia Y Estados Unidos España Tiene Una industria Pesada De primer nivel España produce Desde locomotora Hasta barco Y España Se las ve negra Dime tú Esa mano De piojoso Que ahí no hay nada ¿De qué viven ellos? Es sencillo Estar estafando Y capando a la gente Pidiendo prestado Pidiendo crédito De eso viven ellos Así vivieron Desde siempre ¿Quién los mantuvo? Los rusos Se cayó Los rusos Vino la crisis Buscaron al bobo de Chávez Acabaron con Chávez Hoy no tienen Quien los financie Por eso hoy no hay Ni pan para la bodega ¿A qué se redujo La cuota cubana? Cuatro cechichas Cuatro de café Cuando viene Un puñado de sal Diez once frijoles Y dos libras rojo Y dos de azúcar Ya no hay más nada Acabaron con todo O es mentira Almirante Manolo El problema es que ellos Acabaron con el aparato Productivo En Cuba no hay industria Las destruyeron todas En Cuba no hay ferrocarril Acabaron con todo En Cuba no hay puerto No hay barco No hay flota pesquera La flota pesquera Se pudrió toda En los astilleros De ahí De Ariguanabo En La Habana Y los cogieron Para chatarra Que los veía cortando Aquella flota Que hizo Franco Y que costó Dos mil millones de pesos De mar y pesca Aquella flota cubana Que salía Y pescaba tanto pescado ¿Tú te acuerdas Aquella cantidad De pescado Que había en Cuba? Esa flota Lo traía ¿Tú no te acuerdas De la revista Mar y pesca Los que son más viejos Pescaban en el Congo Pescaban en Egipto Pescaban en las aguas De China De Rusia En Brasil En Perú Una vez tuvieron Un problema en Perú Pues se metieron Allá hay una fragata De guerra de Chile Casi los hunde Por ladrones Igual que el incidente En Las Bahamas Con el Guadacosta En Las Bahamas Ellos eran unos bandidos Hasta robaban pescado En los mar del mundo Ellos son los culpados Nadie los exime Pero ¿A qué no invierten? Si invierten Por eso las cosas Son tan precarias Porque no tienen Que invertir casi Pero ellos invierten Pues si no El país no funcionara Exacto Ellos viven Cuando yo estaba preso Sosa Mayra Me decía Sosa Me decía A mí decían El político Cuando estaba preso Me decía Yo decía El presupuesto del Estado Dicen No Aquí no hay presupuesto Del Estado El presupuesto del Estado Aquí es para Farminim Y otras boberías Cuando tienen La cosecha de café En Oriente Lo que da de ganancia Se lo tiran a la safra Y la safra Lo coge Y lo da para el tabaco Y el tabaco Se lo da a acopio ¿Por qué tú crees Que acopio hace 6 años 6 meses Que no paga A nadie? Que no tiene acopio Para pagar Acopio no tiene Ya aquellos signos Que tenía acopio Que eran miles Son los que usted ya Aquellos gas 130 Aquellos sil 62 Los silperra Aquellos que cargaban Que era una barbaridad No hay nada Caballeros Me voy Que ya Estuve bastante tiempo Con esto Los quiero mucho Se me cuidan Por ahí Hércules Poiró Los culpables Los comunistas Los comunistas Son los culpables A los rusos Los hicieron talco ellos Y las BIPI Es una mierda Las BIPI Es una mierda Eso no produce nada No, las misiones Internacionalistas No las pagaba el hierro Las pagaba el imperio soviético Por eso En la ruina Tenía 66 Conflictos militares En el mundo Y todo movimiento De izquierda La banca Daba un cheque Que lo pagaba El banco de Rusia En Moscú Fidel Castro No gastó un centavo De él Para guerra Eso era muy gavilán Él ponía Las tropas Nada más Me voy Los quiero No gastó No gastó No gastó